No, si tal vez Y a las chicas que nos escuchan por Radio Nova Porque ahora sí nos escuchan Y bueno, esta noche tenemos un programa Bastante querido Para todos los de Castillo en realidad Estamos hablando de Nota Una de las escenas más icónicas No solamente Nintendo, sino de los videojuegos Y saludos a Mea Que ya se subió a la mesa Deje esas figuras Deje esas figuras Se van a comer los amigos Son olores que no conozco Saludos a Cristian, saludos a Octavio Saludos a Luis Fer, a Carlos Roda Rodrigo Marín, saludos a Mari Saludos a ¿Quién más anda por ahí? A Jefferlos Osoriz Nos un toco para acá Nos puede ver Y bueno, vamos a comenzar Aquí los saludos como siempre A mi izquierda tenemos en consola a Peri Nuestra querida Técnica producer hoy Tenemos algo en calle Que hoy va a ser un canalista O sea, vayan por palomitas Porque esto va a durar rato Normalmente no estoy en la mesa Por una razón y esto hablo mucho Y bueno, otra luminaria También muy conocedor De todo lo que no puedo De Nintendo Gracias por acompañarnos hoy Y bueno ¿Qué podemos decir de Legend of Zelda? En realidad A mi me parece que Es muy interesante Porque Zelda Yo en realidad No lo vi como tan relevante En lo que fue por lo menos Latinoamérica Hasta básicamente La salida de 64 Bueno, que no era el tiempo En el 64 Antes de eso Si sabíamos Más que todo Como por revistas Que existían Pero en realidad Tenía un poco poca El crecimiento que tenía O era muy poco conocido Yo me acuerdo Con el super Que yo llevaba Con el póster Que dice alguien Del Intu de Paz Pero nunca lo pude jugar Hasta que Lo que pasa es que También muchas de las cosas Que nosotros tuvimos acá O la difusión que hubo Fue gracias a las revistas Y la mayoría de las revistas Que hablan Sobre Legend of Zelda De hecho Pasaron muy por debajo El radar Porque cuando Me parece que La clima interna Empezó a publicarse acá Empezó como De Mario 3 Para arriba Sí, más o menos Por ahí Entonces los primeros juegos No hubo cobertura Como tal Salvo en Creo que en especial Que era de passwords Y tips Y guías Que si había como Una guía completa Del 2 Me parece que Inclusivo el 3 Era como Como tips Nada más Lo que tiraba Era más Sí tenía Digamos Yo tengo Yo tengo La club Nintendo Número 8 Digamos que Sí tenía Sí tenía como tipsitos Y como partes De ciertos donjos Pero En realidad Sí, como estamos diciendo Era muy Era muy poco El contenido Pero le haríamos De este lado Bueno, vamos a comenzar Por el primer juego El primer Legend of Zelda Por supuesto De la mano De nuestro querido ¿Sí está en verdad? Todos los videos Están Por eso te dije Que si querías Te lo podía poner En la carpeta Con el respondiente Pero Entonces dijiste Que te lo jugabas Todos ahí En un solo puño Porque pensé Que venían en orden No Bueno, el primer juego El primer juego De Legend of Zelda Salió el 21 de febrero De 1986 De un efecto De Legend of Zelda Nos cuenta la historia De Link En ese momento Pues no me recuerdo Si tenía Por cierto Ya pasó Tenía el nombre Solamente Tenía el nombre Tenía el nombre Y era Este juego En realidad En el que básicamente Nos lanzaban al mundo Y eso es algo A lo que quiero hacer hincapié Porque es algo A lo que vamos a volver Cuando llegamos prácticamente A la última entrega A la última entrega De Zelda O básicamente Nos tiraban al mundo Y decían Bueno, este es El mundo De Legend of Zelda El objetivo El objetivo Es que un chancho moroso Ahí Quiere haciendo chanchar Realmente Y usted tiene que ir A salvar a la princesa ¿Verdad? Muy clásico Al estilo De todas las historias De fantasía Que vivían en esos tiempos ¿Verdad? Se pusieron como Muy creativos En esa parte Y mucho El enfoque De la gente De ese tiempo Era definitivamente Era eso Perderse en el mundo ¿Verdad? Sigue Próximo intento Ahorita lo encuentro Ahí está Bueno Entonces Me gustaría Yo les tengo que decir Una cuestión Yo como A pesar de que Mi primer Zelda Tengo que consultarlo Fue Zelda Como una administración Pero yo Yo llegué muy tarde Hasta cierto punto Estamos hablando Que el tiempo Se le dio En el 96 97 98 En el 98 Estamos hablando Que yo para ese momento Yo tenía 12 años Estaba todavía chiquitillo Pero no estaba así Tan pequeño Sin embargo Si me devolví En el tiempo A jugar Las otras celdas Y tengo que hacer Esprendidamente Jugar De dentro La versión original Es difícil Es un juego Que definitivamente Es extremadamente Críptico Y tras eso No ha ayudado La mala traducción ¿Verdad? Que se me investigó En hace tiempo Sin embargo Es muy interesante Porque en realidad Te da chance De perderte en el mundo Y yo siento Que eso es una parte Muy importante De los juegos de Zelda Digamos Esa sensación De hacer la aventura Pro Yo siempre he dicho Que uno de los puntos Más Que eran más importantes Especialmente En los clásicos Y que fueron Que le tomaron Más adelante Es eso Que la exploración Es uno de los puntos Más importantes De Una de las De los pilares De Zelda Ok Yo ahí sí Voy a devolverme Todavía más en un tiempo Dale Caliente Los primeros dos celdas Fueron juegos Con los cuales Yo sí crecí Yo tuve un americano Desde que tenía Seis Se me desamuchó Mi cinturón Bueno Francamente No tuve un americano Yo tenía Un Un Fabriclón Y bueno Vaya que le saqué El juego Ese Pobre chatarra Este Esos que más adelante Se llamarían Polystation No Si era Yo tuve Un Fabriclón Que se veía Como un NES En realidad Tenía la banda Tenía 50.000 juegos Incorporados También Pero sin efecto El mío Sí parecía Un Fabriclón Bueno El punto es Este Que realmente Fueron juegos Que yo de verdad Le metí Bastante Bastante Tiempo Curiosamente Mi primer juego Fue Zelda 2 Y eso Deja mucho que decir Porque vaya Que juego Pero ya Lo vamos a decir El asunto Con Zelda Y es que Hay que entender La cuestión Desde el lanzamiento ¿Cómo llegó The Legend of Zelda A existir? Es algo que Deriva mucho De la situación De mercado La posición De Nintendo Que en ese momento Estaba tratando De surgir En los videojuegos Sabemos que A partir Como del 83 Empezó a tirar Se suprimía La consola en Japón Y de ahí Empezaba a portar Juegos de arcade La mayoría La mayoría De los juegos En ese entonces Eran muy arcade Porque era Lo que tenían A mano Y que funcionaba En un juego En un juego Sumamente difícil Donde El objetivo Era sacar Te monedas Y repetir Algo similar Cada vez más difícil Y más complicado Porque de todas maneras Los juegos Eran muy cortos Por cuestiones De hardware En cada cartucho Cabía cierta cantidad De información Y no te podías Extender Porque hasta ahí Llegaba La verdad Entonces Realmente Los juegos Estaban hechos Para ser duros Porque ver El contenido Era corto Tenía verdad Que usted Jugar las cosas Una y otra Y otra vez Para el año 86 Sí 86 A Shigeru Que era Una de las Grandes estrellas Que estaba surgiendo Una compañera Entonces Por ahí De los treinta y tantos Como muchos acá Y uno se pregunta ¿Qué estaba haciendo? Se le puso La tarea De dirigir Un grupo Que se volvió Como uno De los grupos Más Este ¿Cómo se llama? Importantes Dentro de la compañía Serían Los que Básicamente Sacarían Los juegos Más relevantes Los triple De las que Entonces Y Shigeru Estaba trabajando En dos juegos A la vez Super Mario Y The Legend of Zelda Ambos iban a ser La cara Básicamente De Sus respectivas Partes Por un lado Super Mario Va a ser Lo que se iba a trabajar En el fábrico Y The Legend of Zelda Era lo que se iba a trabajar En lo que iba a ser El nuevo disco Y para Shigeru Realmente era Visualizar ¿Qué tenía que hacer Para poder realmente Vender este nuevo Adictamento Esta nueva consola Y sacarle el jugo Y principalmente Uno de los grandes Atractivos que tenía Era el asunto Que podía salvar Y eso iba a cambiar Completamente el paradigma De todo lo que tenía que hacer Con la forma En que se hacían los juegos Claro Por supuesto Porque te da el chance De contar una historia No tenías que Contrarte a jugar ahí 15 minutos Y ya Ya se apagó Y ya se perdió Y tenías que volver a pasar A ver Si no Tener el chance De jugar en varios Tractos De una forma más larga Desde luego Ya existían juegos De acción y aventura Anteriormente Sobre todo Porque es una cosa Que venía Desde los tiempos De los juegos de PC Lo más famoso Fue Las cavernas La caverna Colossal Colossal Cave Era una aventura Textos Que después se convirtió En un juego de Atari Simplemente se llamaba Adventure Superjuego Superfamoso Este Que de hecho No sé si lo recuerdan Porque es un juego Que está basado En la película De Free Player One Ajá Que salió hace un par de años Fue un pegatón De todos los De todos los ñoños Y tal vez el juego Más cercano A lo que fue Zelda En su momento Podía ser La Torre de Braga Igual es un juego Un juego que Igual Tenías que explorar Dungeons Y ibas subiendo pisos Y el juego inicial De Zelda Lo que tenía conceptualizado Villamot En su momento Era justamente Solamente los Dungeons Después se dijo Venga La verdad es que Esto puede llegar a más Y quería justamente Crear un juego Donde la gente Realmente pudiera Como estar diciendo Perderse Y perderse por meses Y realmente Que algo que vos Realmente jugaras Y salvaras Y pudieras comentar Con la gente Y se volvió un bombo Realmente Yo siento que Esa era una parte Muy importante Digamos Como esa interacción De que la gente Se pusiera de acuerdo Como para decir Mira yo me encontré Esto por acá Mira estoy pegado No sé qué hacer Después de este calabozo Mira Mira yo le puse Una bomba A un aparatista Y se estalló Y me encontré Una cueva Y me dio tal cosa Ahora El juego Como estábamos comentando Muy difícil Pero aún así Inhumaba mucho Porque era difícil Pero era justo Se empezó a introducir algo Que en ese momento No estaba acostumbrado a hacer Que eran patrones Los enemigos A las serpientes Que echan para atrás Y se tiran Es la forma en que atacan Ciertos bichos Que tiran tres ondas Después desaparecen Te permitía Tener un reto Pero no en el reto clásico No es donde Los bichos son completamente aleatorios Y te salen cualquier momento Y te matan Simplemente para que te maten En el juego Realmente Tenía eso Vamos a leer unos cuantos comentarios Luis Fer dice No hombre Desde el mes Fue relevante más Por lo menos Para el grupo De personas que habíamos Ahí en Zapote Luis Fer Estamos hablando Que nosotros Bueno Realmente nosotros Estamos entre los 30 A los 35 años Entonces Puede ser que si vos Tal vez Estás un poco Estás un poco Mejor de nosotros Tal vez Tal vez La recuerdes un poco más Pero En realidad yo sentí Que por lo menos Aquí en Latinoamérica Se empezó a ver mucho más Como para los tiempos De estos antiguos Puede ser tal vez Que ya para los tiempos Ya había mucho más revistas Y existía Nintendomanía Que era un programa Que todos recordamos Que lo daban En los sábados En las mañanas Y eso yo Mucho también A procurar Estos juegos Me parece que Aparte de eso Muchos de los juegos Que jugaban en videos Como ustedes dicen En la calle Eran juegos rápidos Vos no podías llegar Y salvar Salta en un video Porque llegaba al canal Y yo venía atrás Y le pasaba por encima 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 Además de que Era muy fácil Que sacaras el cartucho Y se volaran Y se cortaban Si no lo salvabas Adecuadamente Y los cortabas Como la gente Dicen por acá De hecho para Enesio Es impresionante Y lo sigue siendo Por supuesto No estamos diciendo Que los juegos No fueran No fueran valiosos Estamos diciendo Que Tuvieron mucha El canal Había mucha popularidad Hasta el 64 Fue una explosión En la popularidad Y a todo el mundo Lo conocía Exactamente Yo soy perdido en el mundo Y no doy gracias a Zelda Dicen 3 El Polestation Tenía Zelda El mío no lo tenía Bueno Ya que mencionamos Zelda Menciono a Robin Williams Que tenía actores Ah sí Que a él le encantaba Y le agrupó su Zelda A su hija ¿Cierto? Celeste Mucha El gorro verde ¿Verdad? Saludos a nadie Que se acaba de venir Es cierto que Mario No lo cambió todo Pero siento que Algo serio Para él no siempre Fue Zelda Es cierto Yo creía que ese Era armado de Peter Pan Cuando tenía como 5 años O ir al pasado De hecho Link está basado En Peter Pan Sí, no Eso es cierto Es algo que ya Sabe mucho Espero que tenga El regalo Para mi persona Que anda a materias largos Dice Metálico Muchos saludos a Metálico Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Están hablando un poco De Robin Williams En los comentarios Mucha gente La conoció en el Zelda Por el 64 Saludos a Marquito Que anda por ahí Una lástima Que no lo conocieran En eso Era una constitución de ahí Frutita, ¿verdad? No todo el mundo Tenía la opción A tener un juego así Yo sí, como dices Son los juegos Que yo jugué Rejugué Dibujé el mapa Disculpeme, señor Burgués Soy un roco No le estaba diciendo Con esa intención Pero sí Todos somos rocos Como dice Marquito Muy bien exactamente Yo recuerdo que alguien Me apreció el Zelda De NES en ese tiempo No sabía qué hacer Y de verdad no me gustó Era muy difícil Para mí en ese tiempo Y no sabía qué hacer Fue esta la correa En el tiempo Que me enamoré De la saco Saludos a Stamon Iverich Que se acabó Saludos a Night Eso a su querido esposo Y lo usó Pero no más Saludos para todos Sí, eso a todos Pero lo usó para los Era de hombres Para hacer todo el linto De paz en un día Dice Marco Tenía toda la experiencia Pero bueno Entonces lo decías No, nada más para cerrar Recordar un par de tatillos Ahí En algún momento Los hemos mencionado Sabemos que Este juego Inicialmente Cuando Yamato Pensó Que era un juego de altura Y él pasó Artura Personalmente Para mí Fue aquella época Cuando era chico Y me perdían las montañas Y me metí en las cuevas Y de repente encontré Un lago encima de la montaña Yo no sé Pero Yamato ¿Qué hacía? Vale, vale, vale Vale que los papás de Yamato Eran amigos responsables No lo viví Hace más Vale que los papás De los amigos Eran amigos responsables Y el diseño Y el diseño de los donjons Yo jugaba en el río También fue Él recordando En una de las casas Yo no sé Que nuevamente Villamoto Que su familia tenía Pero eran seguramente Esas mansiones Donde tenía un montón De puertas corredizas Ah Una casa vieja Ah por eso Entonces decía Que se perdían Los laberintos De las puertas corredizas Y eso Pensó Cuando pensó En un dungeon Curiosamente El juego Inicialmente Él creía Él pensaba Hacerlo como Si era solamente Dungeon Que era un menú Donde los elegías Fuera del dungeon Y Iba a ser Como también Como un dungeon maker Donde vos podías Crear tu dungeon Algo que Que vino a colación Ahora con El remake De Alex's Awakening Ajá Muy interesante Y para Cerrar Nada más De Legend of Zelda Los datos ahí curiosos Eh La música Siempre ha sido Una parte fundamental En todo lo que es La franquicia De Legend of Zelda Eh Por algo En ¿Cómo se llama? Sinfónicas Y Ha sido Bueno Todo un fenómeno ¿Verdad? Tanto así Que la versión japonesa Ahora que tenemos acceso A los sistemas Que tienen el interno online Podemos Podemos ver La versión japonesa La versión japonesa A la célula De D-System Tiene mejor música Porque tenía más espacio De hecho El D-System Es una de las grandes Diferencias en D-System Entre la versión Que nosotros tuvimos Y el D-System Bueno Es otro tipo de música Los efectos de sonido A los monstruos Que había que derrotarlos Quitándole el control Porque el control Tenía el micrófono Y en el manual Dice El micrófono El manual decía A este monstruo Le disgusta El sonido fuerte El sonido fuerte Y uno aumentándole bombas Como Este madre No se muere Que es más duro Que la hubiera Por eso Tiene que pegarle una guitarra Tenía que destruirle La autoestima Primero no lo he dicho Mira hijo de tu madre Lo que se dio Con el D-System Era soplero El micrófono Exactamente El detalle es que La música El primer juego Fue compuesta Por Kwonji Kondo Que también es el creador De la música De Super Mario Una persona Súper excepcional Súper talentosa Para poder también Trabajar con La música En ese entonces Los que han tenido La experiencia De jugar Saben que la música Puede ser súper aturdiente Molesta Y además Tenía la filosofía De que Si la pieza Que yo No me puedo sentar En una esquina Escucharla Por varias horas seguidas Sin cansarme No está bien hecha Si de hecho Kwonji Kondo Y el compositor De Mega Man A veces son los dos Dos de los comandos Que sorprende De lo increíble Que son Con las limitantes Que tenían Sobre todo En el NES ¿Verdad? Si Hay dos juegos Que digamos Los juegos De Capcom Tendían a ser juegos De una calidad De música Bastante alta Y los juegos De Nintendo Por supuesto Y otro detalle Interesante Es que justamente Hablando de Kwonji Kondo El opening O la pieza principal De Legend of Zelda Iba a ser El bolero Pero se dieron cuenta Un día antes De que iban a sacar El juego Que ellos creían Que ya era gratuita Pero todavía tenía copyright No, no Entonces le dijeron El señor Kondo Tiene un día Para producir El tema principal El inventárselo Y Clásico instantáneo Es interesante ¿Verdad? Que digamos Que mucha de la música Que se ha vuelto Tan icónica A través de los años Haya sido Pues Haya nacido Una necesidad De hacer algo A la carrera Porque de hecho El medley Family Fantasy Que todos conocemos Como Igual Fue producida Como media hora Vamos a ver Que la canción De sprint Ya Haga algo Vamos a ver Que dicen por acá Miyamoto puede Perder la montaña Porque ven en Japón Bueno De aparecer aquí también Que nosotros creemos Que nos 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 creemos Bueno Yo ven Dos años en Maracast Y en realidad Era muy normal Que los papás Se desentendieran Dívalo Se perdieron Se perdieron La última persona Que igual Quiero traer A propósito Ya sé que yo Hablo mucho Es Takashi Tezuka Porque normalmente Siempre hablamos De Miyamoto Pero De hecho no Zelda No es un trabajo Que solamente Trabajó Miyamoto Tanto Miyamoto Como Tezuka Los dos trabajaron Con junto Con la creación De este juego Y eso es algo Que vendría nuevamente A repercutir Ya llegaremos A ese juego Un juego Que realmente Fue Más bien Tezuka Estuvo Impulsando el juego Tezuka Para los que no lo conozcan Es súper Digamos Importante En la historia Posterior de Nintendo Porque sería Como la pieza clave En el diseño De niveles De muchos juegos Les daría tanto No trabajar en producción En dirección Sino ya después En focarse más bien En esa parte Es interesante Es interesante También digamos Tener en cuenta Que tal como Está diciendo Calle Que es De pues Miyamoto Soso mucho En la altura De la infancia Para que vea Zelda En efecto Originalmente Link Que es un héroe Que es un niño Que es bastante Gente que es un niño A pesar de que Hay cierto arte Conceptual Que está basada Más bien Como Conan El Bárbaro Que va a ser Grandísimo Todo esto Y está mamadísimo El pinche Nick ¿Verdad? Pero sí En realidad El enfoque Y ese es un enfoque Que en realidad Se ha mantenido El trabajo de la historia A tal punto Que hay mucha gente Que dice que hay Como dos líneas De Zelda Las líneas De los Zelda Niños Y las líneas De bueno Los niños niños Y los niños adultos ¿Verdad? Es bastante chido En realidad Ver como han mantenido Fieles a eso Porque yo creo Que Nintendo Está también Consciente de eso Porque ellos Explotan A ambos partes Y yo siento que A pesar de que Los van a celdas Somos muchos Hay gente Que se descanta mucho Por su propia Y lo bueno Es que desde Desde el principio Empezamos con eso La gente A pesar de que Dice que pera Son Zelda niños No 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 le molesta Tanto Y dice Ya después Vendrá otro En cambio Hay otras sagas Que cambian Mucho más adelante Y la gente Sí les hace un choque Bueno Eso pasó con Zelda Bueno Cuando hablamos De WinWay Que llegaremos Pero también Pasó con Link Y también Hablaré Con eso Cuando llegamos Dicen por acá Zelda 2 Está dentro De los juegos Más difíciles De conquistar Sí Cuando yo jugué Ese juego Lo jugué Con guía No miento Pero la guía Es lo que intento Ojalá Oye Este Aparece En la montaña CR Para que vea Cómo se Horten los zancudos Y lo pucura Culebra Quiero estudiar De verdad Escuchar Sondas De cualquier Zelda Y si uno No saca No saca Al 100% Lo disfruta Y lo saca Al 100% Lo disfruta La música Imagino Sí Ness tiene Muchas joyas Y una Esa 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 Pero bueno Entonces CD En realidad Comenzó Y fue un experimento Interesante Ellos en realidad Se asentó Como una Como una saga Que a la gente Le gustó mucho Porque era algo Muy diferente Como sabía Si en lo que hay Anteriormente Y ellos Un par de años Después Deciden Mandarse con Zelda 2 La aventura La aventura De Link De hecho Un año después Un año después Y este fue Porque Zelda Comenzó siendo polémico En los principios Estaban como muy creativos En ese tiempo Todavía La saga No habían Terminado De definirse Como tal Y muchos de los creadores Querían ver Qué podían hacer A qué podían probar Y tenemos que en efecto Adventure of Link Cambia muchísimo Ya para este momento Yo creo que ya habían salido Juegos como Dragon Warrior Y Bueno Dragon Quest Y también Final Fantasy Entonces yo me imagino Que tal vez Ellos quisieron Tal vez Adaptar un poco De eso Que tenían los RPGs Más clásicos A decir verdad Bueno probablemente Sí Pobre Adventure of Link Sufrió Todos los problemas Que pueden haber En una fase De desarrollo Y de hecho Por eso Es el resultado Que tiene Tal vez Si quisieron Incorporar Algunas cosas De RPGs Pero la mayoría Fue Como un proceso De parcheo Es que es raro Porque digamos El juego Se fue como A los extremos En ambos lados Porque introducen Un sistema De leveling Como un RPG Normal Pero se van Por completo A un plano 2D A enfocarse Muchísimo Al combate También Entonces uno dice ¿Qué querían hacer? No se enfocaron Como en una de las partes Lo que pasó Fue lo siguiente Primero Miyamoto Siempre está ocupado Ese pobre Hacía todo O estaba Encargado De casi todos Los proyectos Grandes Que tenía Con Zelda 2 Él llegó Y básicamente Le encargó Él sigue siendo El productor Con el encargo De la dirección A un señor Sugiyama Y a Yamamura Y nuevamente Serían bastante Regalantes después Porque uno se encargaría De ser los Mario Makers Y los New Super Mario Y otro Es el que está Muy metido En todo lo que son Los Star Fox Wi-Fi Mario Kart Y todos Él llegó Con una idea No de ser No saben por ahí Ok Él llegó diciendo Bueno Me gustaría Entre mis ideas ¿Verdad? Un juego Que sea un side-scroller Donde la principal Característica Es que vos tengas Que atacar Y defenderte Con el Mario Estar en eso Voy a ver Voy a ver ¿Qué hacen? Normalmente Era una idea Para el D-System Porque era lo que En ese momento Estaban ellos vendiendo Los cartuchos D-NS Entonces todavía Tenían la limitante De que no podían almacenarse En su espacio Y solo el D-System Les permitía Hacerlo durante Eso cambiaría Casi que un par de años Después Cuando ya los juegos Realmente Podían meterle Más bien movidas Los cartuchos Todavía en esos tiempos Hay que recordar Que todavía Los juegos Eran muy juzgados Por el tamaño Que tenían Este juego Pesa 8 megas Estaban así Uy Maje Estaban así Interminables Vivo Estamos hablando Que el espacio De un D-System Era de 128 bytes Y güeyes eran Entonces ellos Decidieron Implementar un sistema Donde vos Vos ibas a tener Un personaje Que iba a estar Alternando Entre vista Vista Desde arriba Desde arriba Y vista lateral El juego Debo ser muy dinámico Pero se dieron cuenta De que los limitantes Del hardware No lo permitían Entonces No podían estar Alternando rápidamente Así como Caminas Y una vez Dos combates Rápido Y volvías Al nuevo Apagio Esa era la idea Original Sonaba bien Sobre todo Para su época Donde realmente No había nada así Lo que pasaba En el D-System Es que si vos Cambiabas De una vista De aérea A una lateral Te salía El menú de carga Que es algo Que no tuvimos En la versión De cartucho Pero en ese entonces Entonces ¿Qué decidieron hacer? Bueno Está barato No podemos hacer Esa idea tan dinámica Que queríamos De un combate Que se alternara tan rápido Vamos a tener que hacer Algo más pausado Entonces inventaron Los random encounters Que estaba viendo el mapa Y los dueños Completos En el D-System Bueno Aunque hasta cierto punto Si lo hicieron Digamos Porque tenía Random encounters En el mapa Los metieron Precisamente por eso Iba a ser algo más Como más instantáneo Entonces digamos Que era un poco Más pausado Pero te forzaban A un jugador Porque si no No iba a tener Digamos que Solo mapa Travíase Hasta el siguiente palacio Y devuélvase Hasta el otro palacio No iba a tener Mucho sentido Entonces para poder Ayudarle al jugador O para recompensar Al jugador Bueno Hay que darle Al jugador Para que Realmente tenga Un incentivo Para estarse enfrentando A estos bichos Basura En el camino Entonces inventaron El sistema De experiencia Y ahí Más o menos Funcionó Igual La idea original De Miyamoto Era que se agarraran Contra bichos gigantes Y no lo permitía El juego El hardware Antítenotes De bichos chiquitos Y fuera toda Una serie de cosas Que Ellos querían hacer algo Y más bien El juego Te Más bien El hardware Te limitaba El juego Inicialmente Iban a ser 16 niveles Iban a ser Una experiencia Un poco más Pausada Pero como tuvieron Que hacer tanto Testing Los testers Y los Los ejecutivos Ahí en Nintendo Y los programadores Se volvieron tan buenos En el juego Que Cuando Miyamoto Les dijo De no En 16 niveles No Vamos recortarlo A 8 Porque no alcanza El hardware Para 16 niveles Para tanta cosa Entonces Este Los testers Siguieron trabajando En el juego Se dieron cuenta Que podían pasarlo Y lo tiraron así Lo que no sabían Es que ellos ya Eran demasiado buenos Por estar testeando Tantas veces El juego Cuando el consumidor Le llegó el juego Que bofetada Realmente Yo ese es uno Que nunca lo he podido Pasar De hecho nunca he podido Casi nada También Yo estaba jugando Sin vida Y eso es lo que Tengo que sentarme A pasar Yo siento que el juego Definitivamente Es que La dificultad De ese juego Es por diferentes factores Para comenzar El ataque El link Es demasiado Short range Digamos El mano Esa no es un espada Un cuchillo Un cuchillo Exactamente Y detrás de eso Los enemigos La parte de los niveles Que si vos no estabas En el nivel correcto O escogías los level ups Correctos Y ibas a estar Under power ¿Verdad? El hecho de que Fueran muchísimos Enemigos en pantalla Porque eran muchos Muchos enemigos Sobre todo Cuando tenían Alguienes voladores Y toda la cuestión Los bichos que eran Como las meduzas De castellón Como las meduzas De castellón Exactamente No solamente eso Y sino que el juego También era muy crítico Y se enfocaron mucho En lo que era la parte De hablar Con los aldeanos Que ellos te dan pistas De donde te descirir tanto El asunto De las pistas Siempre existió Desde el primer celda De hecho En el primer celda Una de las cosas Más fantásticas Que tenía Era la cantidad De secretos Donde de repente Tirabas una bomba Por cepa ustedes Me escapó una bomba Y de repente Había una casa De un tipo Ahí en media montaña Algo que Te incentivabas Pues a estar tirando bombas Y enciendeando Los bosques Y bueno Ustedes se pueden imaginar Con celda Más bien El asunto De celda Infulsando el vandalismo Desde 1986 ¿Cuántas casas Nos hemos metido A abrir cofres Y a reventar Vasijas Mi abogado Me dijo Que no podía Responder En los pueblos Más bien Tenías esa oportunidad De que Las pistas Fueran un poco Más claras El problema Es que varias De esas pistas Se perdían En la traducción Eso es lo que pasa Y ahí tenemos Famosos De error En la traducción Como el famoso Váyame Y toda esta cosa ¿Verdad? Y tras eso Es algo que mencionábamos Y no mencionamos mucho Lo que es Estos los dejados Que es que El japonés Al ser un idioma Caracteres Ellos podían meter Mucho más texto En cuadros más pequeños Y al traducirlo Pues al alfabeto Occidental Se quedaban Cortísimos Despacio Para esas pistas Entonces tenían que dar Con unas cosillas Y que era como una pincelada Sí, sí Ahí se entiende Que no se iba a entender Mi pistola ¿Verdad? Parte de la anécdota Este juego Me estaba al inicio Fue el primer Uno de los Primeros cartuchos Que yo tuve Para Para mes Y siendo bueno Eso Yo llegué a la montaña De muerte Que es como A mitad de camino El tercer palacio De seis Ah, ese es el que Todas las cavernas Se interconecten Una con Ah, ese es un dolor De cabeza Y Vos no estás Con el nivel Ni con la cantidad De contenedores Para llegar Hasta agarrar El martillo Que ya con eso Puedes abrir El camino Así Ahí me había quedado Pegado Niño Años después Me conocí En Game Genie Y me dio Completamente Una experiencia Súper hermosa Con muchos De los juegos Que yo tenía Porque Me permitió Terminar muchas cosas Y es que Yo no sé Por qué La mayoría De mis cartuchos Eran juegos Que eran Lo más difícil En el que Yo me faltaba Alto Para decir Ahí te marca Ahí está Ahí está De hecho Mira ese cartucho Lo también Lo tuve Pinchas O sea Blackpuff 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 Yo Yo Me Me quedé así Como con las cosas Más Más Eso es Porque Ya No es Más Bueno En ese entonces Lo jugué Y aún así Game Genie Costaba Sí Es Es interesante Porque hasta hace Como unos Seis O siete años Y me di la tarea De jugar Rejugar Todos los celdas Para la salida De Skyward Sword Que ese juego Lo pasé Por primera vez Y Me siento Orgulloso De decir No me costó Fue interesante Porque agregaron Muchas cosas Se agregaron Muchísimos Más items A los que había Anteriormente Se agregaron También las famosas Magias Link podía curarse Podía brincar alto Podía hacer Caer un rayo Podía rejugarse Y meterse En los rojos Fue en realidad Yo siento que A pesar que tiene Muy mala Fama Tiene muy mala La fama Actualmente Sobre todo Es algo Muy interesante Porque en su momento Cuando este juego salió Y curiosamente salió Igual Punto con Super Mario 2 Y ambos juegos No eran para nada Lo que la gente esperaba Como De hecho En Apple Nintendo Fue algo Medianamente común Final Fantasy 2 También es diferente Final Fantasy 2 Zelda Digo Es completamente Diferente Pero el Están muy creativos De los Los creadores En ese entonces Pese a todo Zelda 2 Se consideraba Uno de los mejores juegos Hechos en su momento Yo siento Y eso es lo más Digamos Yo lo que lo voy a Muchos años después También Yo tengo que decir Que mi juego En realidad me parece Que hacía muchísimas cosas Que evolucionaron La metodología De Zelda Y que después Serían retomadas Para digamos Y que son mecánicas Todavía tenemos El día de hoy Bueno Y Link's Awakening Que tiene Los famosos escenarios En 2B Que no se mantuvieron Ahorita en el remake La cantidad De ítems y magias También La interacción Con el mundo Que es una parte Muy importante De Zelda Hay algunas cosas Como estamos viendo Que Pese a todo Y de hecho Fue uno de los juegos Mejor vendidos En su momento Pese a todo Ahora es como Que lo vemos En retrospectiva Es un juego Que definitivamente A Anyhow No De la De la Correr Pero ¿Cuáles En los juegos En esos tiempos No lo ha hecho? En el mismo Zelda 1 También Hay muchas cosas Que han mejorado Por el tiempo Con Zelda 2 Como decía Hay algunas cosas Que si no hubiera existido Zelda 2 Los juegos De ahorita De la franquicia No serían como son Como decíamos Los NPCs Yo siento que Zelda 2 Es como ese Tapa incómoda Que todo el mundo Tuve la adolescencia Cuando todo el mundo Estaba como Reinventarse Y decir Uy si no Es que yo soy un escato Uy no Es que yo soy metalero Uy si exactamente Entonces Si claro Ahora a todo el mundo Le da vergüenza Ver dos fotos ¿Verdad? Pero si hubiera sido Por dos fotos Todo el mundo No Pero todos están ahí Escuchando Escuchando Bien de ahí Cuando nadie los oye Escuchando Yo siento Yo siento que es una parte Necesaria De realidad Los NPCs No existirían Porque O sea La forma en que se trabajan Los NPCs Eso que ahora tenemos Casi siempre hay un Está en la villa Kakariko O están los personajes Que te dan Habladas Y tienes Esa interacción No existía en el juego Brinal No existía en la magia Que fue súper importante En el link de la paz Y de ahí en adelante Correcto Dark Link Que es el Ajá Uno de los antagonistas Más recurrentes De la Ajá La misma trifuerza Antes se decía Ok bueno Existe La de La de Wisdom Y la de Power Hasta esto es que te dicen No es que existe una tercera Y si tienes las tres Puedes llamar Digo Pedir un deseo Exactamente Es algo que Se empezó A poner esto El mundo Hasta la salida De Bradley Wilde Zelda 2 Era el juego Que tenía el mundo Más grande De todo La historia de Zelda Yo digo Donde no solamente Era el reino de Hyrule Sino era como Había muy difíciles Y había un montón De Dos continentes Dos continentes enteros Una isla gigantesca Demasiado Gigante Para mí Este juego A pesar Es mi favorito Este juego Es el que yo más querido Desde hace años Que le ganó un remake Creo que le haría bien Y sobre todo Porque últimamente Estamos en un renacimiento De los juegos De plataformas De Chantai Shovel Knight Y todos esos Como que Están Poniendo de nuevo Popular Los plataformas clásicos Entonces siento que Por ahí Por ese lado Tal vez Alguien pueda ayudar Yo creo que Yo creo que Hay un mercado Muy interesante Ahora Porque es Es algo que Venimos pasando Mucho con los indies Sobre todo Que son juegos Digamos Que la gente Que llega Y recrea Las experiencias Que tuvo Cuando eran niños Nosotros La recrea Con otros formatos O la recrea Con sus propias historias Y de ahí viene Mucho lo que vos Estás diciendo Exactamente Juegos como Chantai Juegos como Show and Light Juegos como Hollow Knight En realidad Llega mucho de eso Y no necesariamente Demuestran que No necesariamente Todos los juegos Tienen que ser Triple A Con todos Con el mundo Mundial Engine A 60 A 120 FPS Que tienen que Llega las copias A uno Pero en realidad Ser juegos buenos Y hay un mercado Muy grande para eso Y yo siento que Las productoras Están dando cuenta De eso Es super chido Ojalá que Ojalá que Hay muchísimas Más juegos Y que retomen Muchísimas Más Cagas clásicas Sobre todo Con Con pinches Compañías Como Konami Que son pasura Que hacen Como el Como el pinches Que no van a hacer El celular Que es una cochinada Un paso adelante Y tres para atrás Exactamente Entonces viene Y ya Y ya el garaje Demostró que Es rentable Que se puede hacer Y que son juegos buenos Entonces Ojalá que sigan haciendo Ojalá que haya más Cuidados que en eso Dice por aquí Marco dice Yo di al patio Cabrón Que no cierra los cinco Creo que se está hablando De la hora No, no, no El pato Ah, el pato El pato Ah, no, no Está Lazo Lazo Yo llevo un rato Diciendo que Tantos amigos Que salgan Con el link Perdón El personaje Y que siento Que faltan Ya vamos a hablar De miniscap Pero hay un problema Por cual miniscap Es un poco difícil De Medio día De trabajar Marco dice Medio de mí mismo Para eso lo sabíamos Esos eran los Los programadores Que habrían Oro No, no Los de ahora Dice Era muy creativos En ese tiempo Tenían Ok, con las limitantes De hardware Tenían que hacerlo Yo me voy En una casa rompiendo Así dice Carlos Roda Esperamos que solo él se vea Y no queden pruebas Y que no vea nadie más Es una solución De lo que son Muchos juegos de esos tiempos Tiene muchos elementos De RPGs Raúl Es cierto Un saludo a Gustavo Es que es un compañero Por allá Si sigue por ahí Y bueno ¿Qué más tenemos que decir De Saldado? Definitivamente Muy revolucionario Muy creativo Muy experimental Yo creo Pero definitivamente Trajo muchas Muchas mecánicas Y muchos detalles Que se ve Muy importantes Es una lástima De los problemas Que tienen de hardware Porque me llamo Tú dice Por lo general Las ideas Que tenemos En un juego En Nintendo Crecen Cuando están En la etapa De sacocho Donde De repente Salen ideas nuevas Y el juego Empieza a tomar Como vida propia Y evoluciona En el caso De Saldado Pasó lo contrario Que tenía Ideas en papel Que más bien Tuvieron que empezar A cortar Y el juego No salió Ni como lo querían Ni tuvo la chance De evolucionar En una dirección Digamos Que para él Fuería satisfactorio Es interesante Porque eso pasa Mucho Eso pasa mucho En su tiempo Con Super Nintendo Y hay muchísimos juegos Que tenemos hoy Que somos Increíblemente excelentes Que son Básicamente Lo que sobró Del desarrollo De otros juegos Ahora Y Chrono Trigger De Seiken The Tetsu Y el oso No me haga mentira Es una historia Súper interesante De exactamente De un juego Bueno Y para cerrar Con Zelda 2 Creo que falta Lo más importante El juego trata De que es el mismo Link Que de repente Cuando cumplió 16 años Le salió la marquita En la mano Y llegó ahí un parejo Pa Si no le bastaba Con una Zelda Hay otra ya dormida Y para despertar A esa Vas a tener que sacar La trifuerza Que el rey antiguo Hace cientos de años Escondió allá En aquel palacio La otra trifuerza La otra trifuerza Que no sabías que había Pero la necesitamos Para que despiertes A la tercera Zelda Y sin ser de spoilers En lugar de que hace Con la primera Se queda con la segunda ¿En qué juego de Zelda Hay dos Zeldas? ¿Qué pasó Con la primera Zelda? En Tengo muchas dudas Yo creo que este Que está aquí En frente a su Pero sí Básicamente A grosso La historia Es justamente eso De que Vos tenés Seis piedras Que tenés que ir A visitar Seis palacios Para quitar Una barrera Que hay Como en un palacio Allá En el Valle de la Muerte Y no estamos Hablando aquí En Pérez Este Donde Está Protegida La última Tifuerza Es como todo Un Digamos Que travesía Del héroe Para poder Probarse a sí mismo Y que él es Digno de tener La tribuers Es chiva Es muy chiva Porque A mí me parece Interesante Que Es hasta el Zelda Que vamos a hablar Que en realidad La princesa Como tal De la que lleva De fuego el nombre Tiene relevancia ¿Verdad? Porque antes Solamente Básicamente Era La madre Estaba ahí Siempre Y la madre Solamente La vida Hay que rescatar La princesa Es como que Mario se llamara Peach Exactamente Pero El juego Se llama Super Mario No se llama Las aventuras Del reino Champiñón Y Peach Curiosamente El primer juego Realmente no se llama La leyenda Es el subtítulo Para este juego El juego se llamaba Fantasía de Hyrule Sí Solo que Como lo más grande Era Zelda A la hora de traducción Y todo Como que pegó más Y de ahí Y quedó Dicen por acá Ganan más los desarrolladores Indie Hoy en día En el sentido de jugadores Que las marcas conocidas Hasta cierto punto ¿Cierto? Muchísima gente En realidad Ahora sigue más los indies Les tiene más confianza Los desarrolladores indies Que las compañeras grandes Yo soy uno Bueno Dependiendo de lo que usted Quiera También Bueno Estamos hablando Que aquí si tenemos Un salto grande Y ya lo llenas Del 87 al 91 Trajeron las palomitas Recuerden que Guillamoto Era como el motor Ahí Del trabajo En Nintendo El equipo 3 o 4 No recuerdo Cuál es En el que él estaba Tuvo que encargarse De trabajar Super Mario Bros. 3 En el 88 Airbound En el 89 Y en el 90 Ya todos los juegos Para Super Super Mario Bros. F-Zero Pilot Wings Así que hasta 1991 Digamos que Tuvimos la oportunidad Bueno igual Alí en el 2 de Paz Que es el tercer juego Llevaba en desarrollo 3 años más o menos Desde el Que terminaron con Con Aventure Pero No es como que Estaban ociosos Claro Tenían Que es el mismo Tipo de desarrollo Para hacer cosas Y en efecto El 21 de noviembre De 1991 Sale El que al igual Que lo uso Es por lo menos En el estilo 2D Mi celda preferido Y estamos hablando Alí en tu de Paz Y este es definitivamente Un salto ¿Ah? No, no ¿Vos dices ¿Vos dices el día de esa hueca? Ah, bueno Sí, bueno Eso todo se vea El hombre Bueno, por lo menos Mi favorito En el estilo De que es Salir tu de Paz Un juego que definitivamente Revolucionará por completo El concepto Zelda Se devuelven al estilo gráfico Y del original Sin embargo Agregan una cantidad De contenido Exagerado Muchísimos secretos 11 calabozos 11 calabozos Exactamente Los dos mundos Los dos mundos Los mundos El mundo de la luz El mundo de la oscuridad Ya una historia Una historia mucho más Una narrativa mucho más fuerte Ya se enfocaba mucho más en la historia Inclusive Teníamos los famosos bocadillos de diálogo Ya era más Ya teníamos como Ya teníamos una narrativa Porque en efecto Digamos Pasaban cosas Y nosotros podíamos leer el diálogo Podíamos ver El equivalente a cinema En el tiempo Que eran de los personajes Haciendo cosas ¿Verdad? Los juegos siempre tuvieron historia Pero se pasaba mucho eso De que tenías que verlo En ¿Cómo se llama? En el En el manual Porque efectivamente En un cartucho No te daba O sea Si escribías una nueva En el cartucho Te comían muchos pasos Te comían De cada mitad del juego E inclusive Digamos O sea Si vos llegabas Y vos dejabas el juego No le das a start Tenías una presentación Que te explicaba Que 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 Estaba Exactamente En el otro Nada más Te tiraban Para Con el estilo Star Wars Y En el año Tal Tal Pasó Tal Guerra Exacto Con Alicto de Paz Justamente Estaba haciendo El juego Inicialmente Comenzó Con un desarrollo En paralelo Con Super Mario World Eran los dos caballos Fuertes de batalla Era Una de las dos cosas Que más vendía para el interno Mario Y En Zelda Decidieron trabajar con Mario Porque normalmente siempre es como algo un poco más Fácil de Trabajar Con Zelda está el asunto Desarrollar los 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 Dungeons Tiene que haber mucho diseño A nivel Y Mario es muy para público general En Zelda es una fracción Bastante grande Y bastante Este Fan Pero Es una fracción En el juego Van a ser tres mundos No solamente Light World Dark World Si no aquí va a haber un tercero No es que aquí tercera Pero Aquí va a haber un tercero Desde luego Recortaron Porque era mucho Y como dice Edwin Pasamos de vuelta En lo básico Sabían que Tenían que retomar Las cosas que habían hecho bien Inclusive el equipo de trabajo Está prácticamente el mismo Que trabajó en el primero Tenemos ahí otra vez a Miyamoto Y a Tezuka Propiamente Trabajándose Lo que es Tanto producción Y dirección Recordemos que Zelda 2 La dirección Estuvo a cargo De otra gente Completamente diferente Este Fue otra vez Tezuka Como Como director Del proyecto Y Y lo más interesante Es que para la salida Del Super Nintendo Decidió Hacer un crecimiento De personal Entonces Para este juego Hubo cualquier cantidad De personas trabajando O sea Comparado al otro Pero como ellos dos Y unos cuantos Y unos grabadores Y un tercer sonido Y fue ¿Verdad? En este sí Hubo un montón de gente Trabajando el arte La historia El sonido Vemos cosas Que no existían Anteriormente En un juego Este De este tipo Como el asunto Y era súper ingenioso Por ejemplo Pese a que Era un juego De Super Todavía tenía espacio Porque a los expertos Todavía les cabía poquito Entonces Trabajaban con las paletas Simplemente guardaban Dos paletas Y por eso existía el Dark World Porque simplemente Era el mismo Y cambiaba con el paleta Y si querían Darle un tono diferente Simplemente le ponían Otra capa encima Con otro color Con transparencia Esas simples cosas Le permitían Hacer mucho más El sonido El uso de las placas Podían activar Un efecto Que tenía La placa de Super Entonces Te tenía un eco Entonces Activando el asunto El eco Cuando entrabas A las cuevas Entonces tenía Un efecto diferente Cuando explotaba La bomba La reverberancia El sonido La lluvia afuera Eran muchas cosas Que Añadían Valor agregado Y no solamente En el aspecto técnico Sino también En el aspecto de historia Tenemos que en cuenta Que el aliento de paz Agrega Una de más Muchísimos puntos Argumentales Que serían Reutilizados Cualquier cantidad De veces En la historia Entre ellos Tenemos Bueno La Master Short Que siempre está Siempre está En el pedestal Bueno En este caso Estaba en los woods Después se había movido A diferentes lugares Esa espada Pasaba por todo Cosas No encuentran Una fácil Cosas como El reino De los dioses Que es donde En realidad Estaba Estaba La trifuerza Escondida De verdad Bueno Ya más enfoque Digamos En qué pasaba Si una persona Malvada Con lograr Conseguir la trifuerza Tenemos también Una historia Que está separada De los dos celdas Anteriores Ya no era El mismo link Tenemos un link Completamente nuevo Teníamos Y teníamos Una narrativa Mucho más fuerte Como está diciendo Ya habían pasado Guerras En este Hyrule Verdad Y La cantidad La cantidad El mundo se sentía Muy vivo Vos llegabas Llegabas a Hyrule Cambiabas la música Como estaba diciendo Kaji Tenían muchos NPCs Y NPCs haciendo cosas Con su vida Digamos Entonces vos sentías Más como que estás Como que eres parte De un mundo Que no era Que todos los enemigos Estaban ahí Solamente esperando Que llegara el héroe Hola héroe Pero de hecho Eso viene Desde el sendador Donde vos entras Del pueblo Y está la gente Caminando Y está la que te cura Y después la otra Que te da magia La que lo cura Uno Que lo mete a la casa Métase a la casa Y se le encontró La vida completa Que hacen las Las gigantes No queremos saber Yo no quiero saber Depende Y la historia Nuevamente Es interesante Porque Empiezas ya A cobrar Fuma Todo lo que es El mundo De ser De verdad Te empiezan A hacer Esa regresión De que Ok bueno Entonces Lo que ya habíamos visto En un juego Tenés Y ahora Esto es súper La historia Toda la historia De las diosas Empieza De 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 Antes Nada más Sabía que Habían Tres 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 De que Hubieran Decedos Y ok Vemos Exactamente Que Que Otras Cosas Pasaron Empieza A crearse Un poquito Toda esta Es cuestión De la Pronología Y Muy Muy buen Juego Yo Desgraciadamente Lo jugué Mucho tiempo Después A mi me faltaron Dos consolas En mi vida Una fue un Super Y otro Play Para imaginarse Todo lo que No jugué Señor Burgués Yo En Un Lo jugué Después Tiempo Después Ese ya lo jugué En el emulador Nunca lo conté Yo estuve Super Pero A mi me Encantó También Y Aquí es donde Puedo decir Un pequeño Atalle Yo soy más Fan De la Zelda 2D Que la Zelda 3D Es difícil Ambas Cosas A mi me parece Que ambos Son Pero Hay Yo Una vez Leímos Comentaron En internet Que decía Que el mejor Zelda De todos Va a ser El que Jugaste Cuando tenías 9 años De hecho Si Completamente De acuerdo Con eso Y el mejor En el Insa Wiki Porque Es una Cuestión Es una Cuestión Como muy Personal De cada Persona Cuál Es su Mejor Zelda Hay mucha Gente Que te va A decir Que el mejor Es el Tiempo Hay mucha Gente Que te va A decir Que el mejor Es el Amito De paz Hay mucha Gente Que va A decir Que el mejor Es Mayor Es más Y yo siento Que es una Cuestión Mucho En el Punto En el Zelda Zelda Siempre Se siente Como una Como una Como una Historia Como una aventura Muy personal Es algo que Han logrado Mantener a través De todos los juegos Y en realidad Me parece que Hay muchas historias Que vos puedes jugar De las que te pueden Parecer muy chivas Pero Nunca se sienten Como que son Tuyas Y Zelda Tiene esa mano Me parece Siento que es un juego Muy inmersivo Exactamente Te metes de lleno Justamente eso En ese entonces También no existía Bueno Empezaron a ver A partir de Zelda Muchos juegos De ese tipo De aventuras Donde Digo Vos estás Digo Vamos a la izquierda A ver Vamos para arriba Mira me encontré Me encontré Esta gente Que está buscando Una 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 Abeja Yo recuerdo Que había abejas Allá abajo En el otro lado Vamos a ver Que encuentro Y si la traigo Wow Me da un item nuevo Y este item nuevo Ahora me permite Ir a otra parte E inclusive La cantidad de secretos Hacía mucho Que como estamos Haciendo anteriormente Hubiera mucho De ese misticismo Alrededor del juego Entonces vos llegabas Y decías Mike Mira yo llegué Y yo vi un círculo De piedras en el río Y le traían Una piedra Y se me hubo Una magia Y usted llegaba Y usted decía Mike Y usted decía El otro Mike Yo me metí Debajo del puente Y me encontré Un mal También una botella Entonces estaba Como ese cambio Como ese es el cambio De información ¿Verdad? Ese mercado negro De información Que le daba Tanta profundidad Al juego Y así de que en realidad Todo sintiera Que tenía Que se tenía Que agregar Y el juego en sí Este en particular Comienza como Muy ligero Bueno Te ocupas Tres medallones Para ir a Conseguir la espada Porque necesitaban La espada Bueno la razón Tremelamente es que Está Ganon Encerrado Y hay un hechicero Que está buscando Los seis Siete Sables Para romper el sello Y liberar a Ganon Cerrado Puerco Entonces al inicio Vas por los tres Los tres medallones Consigue la espada Y después hay un brinco Y ahí es donde das cuenta Oh Vuelvo a explorar el mundo Como cuando uno juega A Castelvania Siempre Le voltean Al castillo uno Es uno de los momentos Más impresionantes Yo creo que Es un momento Dicen por acá Cuando hacen un programa De Shemú Uf Eso está difícil Yo Shemú Tengo que aceptar Que Shemú Yo tengo una triste historia Mi Dreamcast A mí me lo robaron A los dos meses De haberlo comprado Entonces Tengo que decir Que el único juego Por el que yo tengo Los tanjes en Dreamcast Es Grandia 2 Que fue el único juego Que terminé Que alcancé a terminar Entonces yo nunca jugué Shemú Y dice Saúl Maroto Dice Con los primeros juegos Pasa eso Para mí Mejor Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy 7 Jugué cuando tenía 7 años Y nada No es suficiente Exactamente Es el controlazo Que tenés con ciertas sagas Es una cuestión Que lo va a hacer Muy personal Yo por ejemplo Para decir Con la verdad En serio Es decir Que el Insta Es mi favorito Punto El mejor Podemos discutir De hecho Se puede cambiar Incluso con el tiempo Pero Hago esa distinción De favorito Mejor Me pasa igual Seguramente El favorito Están El primero Y Linsa Bueno Es que está Saldados Por Saldados Yo no puedo Nadie puede Estirar Saldados Favoritos Existe Una parte Muy profunda De uno Que uno dice Allí está El juego Ahorita Va a ser El mío Se fue Saldados Por eso Es un juego Que regreso A él Ya es una enfermedad Regreso a él Frecuentemente Y digo Yo sé que puedo Vamos Y la perra Seguía Yo tengo que decir Que definitivamente Como está diciendo En lo que Por lo menos En lo que Es 2D Links Away El evento de paz Es mi serie Siento que tiene Muchísimo contenido Siento que tiene Una historia súper rica Siento que tiene Cualquier cantidad De secretos Y siento que Es un juego Que siempre Que usas en la jugada Siempre en realidad Se disfruta Yo creo que De la época clásica Estamos hablando Previo Karina Es el que está Más elaborado Por todo lado O sea Prácticamente Ninguna de los De Game Boy Tiene tanto Valor Tu serie preferido Es más adelante Ok El que sigue Pero Una cosa Como decíamos Es una cosa Lo que uno dice Es Es el que a mí me gusta Es diferente Es el que más me gusta Es el que más me gusta Es el que es el mejor Pero es el mismo Que los La época clásica Era revolucionario Y tenía Demasiadas cosas Dice Marlon Llegó tarde Por culpa de Lodstein Saludos Saludos Marlon Sí yo sé Yo sé que se te quichó El juego Tuviste que comenzar otra vez Es uno de los peores Cualquier Ojalá lo hagan Dice Luis Sería uno de sus mejores Programas Teníamos que buscar Algunas personas Que fueran en realidad Conocedoras Yo no Es que Es que nuevamente Dreamcast Pobre Dreamcast Es una excelente Es una de los Los serios preferidos Tengo que decir A mí me gustaría Estuve viendo De hecho unos videos Acerca de la historia Sega Y todo el declive Que hubo en los últimos años Desde el Saturno Desde antitos del Saturno Hasta Que dejó de fabricar Hardware Es una historia interesante Pero es una historia Muy larga Como último punto De los Dreamcast Ojalá que los Sega Ejits Comienzan a hacer juegos De Dreamcast Porque hay muchos Que quiero jugar Es cierto Y si dijeron Que los vanos Lo van a hacer ¿No sabes cuánto? Todos los Segas Tienen su magia Es el Luis Luis que nos trae Que nos trae a la gente Para tener programas Solamente es poner de acuerdo Muy bien Y bueno Vamos a hablar Entonces del próximo Zelda Lakes Awakening Saldría Tenemos Estamos hablando Que saldría Un año después también No Dos años después Hay que tener en cuenta Que este juego Originalmente Era un port De Link to the Past Para el Game Boy Para el Game Boy En ese momento Esta era la idea original Sin embargo Por las limitantes De un sistema Decidieron haciendo Su propia historia Y es bueno Porque eso le dio Su propio gusto De hecho Este juego Tiene toda una historia Detrás Y ahí es cierto Que es toda una historia Detrás Y voy a tratar De ser lo más Contable posible Después de Link to the Past Miyamoto empezó a trabajar En sus próximos En sus próximos ¿Cómo se llama? Juegos Link to the Past Ah Link to the Past No era uno de ellos De hecho Quien realmente Tomó la batuta De esto fue Tezuka El otro que estábamos diciendo Entre los dos Que eran los originales Tenemos a Miyamoto Y tenemos a Tezuka Tezuka trabajó Como director En Link to the Past Y hubo muchas cosas Que él quería hacer En Link to the Past Y Miyamoto no lo dejaba Entonces Por ejemplo La idea original En Link to the Past Era Que vos podías usar No solo una espada Sino que Las largas El arco Y las bombas O Las botas Y Bueno La bomba se podía usar No 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 Es que es el detalle No Si es cierto Vos podías usar Solo una espada Y otro item Porque mi llamado Y dijo Link Sin espada No es Link Y lo siento Tezuka Pero así va a ser Y así fue el modo Pero en Link to the Past No podía tirar Sería En Link to the Past En Link to the Past No En Link to the Past No Y eso fue Una de las cosas Que te zoca Entonces Llevo ese Digamos que esa espinita ¿Verdad? Y él iba pasando Unos días tanto Saliendo de su trabajo Ahí en la oficina De Nintendo Y vio un carajo Que estaba ahí Peloteando Con Lo que parecía Un juego de Zelda En Game Boy Y digo Oye ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí Probando el hardware Viendo a ver Qué tanto se puede hacer Entonces Llamó mucho la atención Y empezó a trabajar Con la gente A horas A la salida De la oficina Se volvió Como una especie De club De esos De colegio Solo que Después del trabajo Después del trabajo Quédémonos viendo A ver qué tanto Se puede hacer En esta cosa Que inventaron Los colegas De los departamentos Que es esta portátil Otro juego Completamente diferente Simplemente Empezaron a añadir Cosas ahí Simplemente Para ver Qué tanto Se podía hacer Y empezaron A trabajar Como estaban haciendo Como si Tratar de meter A Link to the Past En Game Boy En Game Boy Obviamente Te supo que No estaba Completamente de acuerdo Porque quería Hacer más Obviamente Se había quedado Con ese Con ese asunto De quién quería Hacer otras cosas Que no se pudieron A Link to the Past Obviamente Yo iba a querer Que el juego Tomara otra dirección Como si fuera Otra idea O para su propio Otro sé Si vos ves Link to the Past Tiene muchas cosas Muy diferentes A las de los anteriores Y se debe a eso A que había Realmente era algo Que estaban haciendo ahí Por chingos Para comenzar Es el primer Zelda En el que no está la Zelda Ni siquiera para rescatarla Digamos La mencionan Punto Y literalmente Estoy seguro Que eso fue el último momento Como madre Estamos a hacer tan algo Es que hay que mencionarlo Está en el título Pongámoslo De otro lado Y la gente Que se empezó a quedar Todos tenían sus ideas Todos tenían sus bustos Y todo se empezó A mezclar en el juego Por ejemplo Había una gente Que no me acuerdo Cuál de los miembros Del equipo Era súper fanático De esta serie de televisión Algo Pix Alguien me puede decir En los comentarios Algo Pix Que no lo conté Porque no me da chance De qué era la serie Que era como de misterio Una cosa así Y había otro tipo Que estaba obsesionado Con que Él quería una historia Donde había un bicho Encerrado en un juego Y cuando el juego Se abría El mundo iba a terminar Ahí está La música No fue a cargo De Condor Ni en Es de otra chavala Completamente nueva Y hizo esta obra Magistral En mucha parte sonora Y el juego Empezó a meter cosas Sidequest Pesca Ni juegos No es que se volverían Súper Digamos que Básicos Básicos En cualquier otro juego De Zelda Cosas que uno dice En Zelda Por supuesto La cual De andar No vuelvo a introducir La mecánica A robarle a los tanderos Y eso fue De repente Empezaron a meter Cosas de Mario Porque tenían ahí Los assets Porque podían hacerlo Si los metieron Y cuando el juego Salió Inclusive le decían No hay problema Con meter a más Cosas de Mario Y la gente Y ahí se lo metieron Somos los mismos El juego evolucionó muy bien Y Y al final Llegaron Y le dijeron A Pichamoto Y ¿Sabes qué? Estamos haciendo esto Y agregaría ciertos personajes Que también recurrentes En el futuro Tal como lo fue Tom Busalgo Como lo fue Talón También Creo que Esta es la primera La primera vez Que sale Gabor El búho El búho El búho cabrón Que nos comería el oído Años después En el tiempo Y que Le diríamos ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, no No, sí, no Sí, quiero pasar Una cosa Sí, hijo de puta La primera vez La primera vez Lo ves Sobre 15 minutos Dándole al diálogo Y le entraba el bosque Misterioso Y le decía ¿Quiero escucharlo de nuevo? Sí No, era Era que quería continuar Sí Pero en realidad Agregó muchísimo Una vez más Es Twin Peaks Ah, Twin Peaks No conozco Twin Peaks Pero es como Es una serie Es una serie Muy conocida De los años 30 En efecto Pero A mí me gusta mucho eso A mí me parece muy chiva Que Zelda es una cuestión Que siempre se siente Como familiar Y es por eso Porque ellos siempre Toman cosas De los juegos anteriores Y se alimentan Para hacer los juegos Para hacer los juegos nuevos Y ahí Por ahí Creo que fue Saúl Que dijo Que en realidad Uno lo que quiere es Lo mismo Solo que un hosting nuevo Y tiene cierta Cierta razón Yo siento que unos ya Yo siento que ya Uno para estos puntos Y ya no es un dinosaurio De la industria Porque ya Porque ya Es cierto Si usted lo ve Ahora toda la industria Son cosas que ya Hacemos dos No van con el mismo estilo Con el que no creció Con los juegos Como los barros royales Las microtransacciones Los juegos de celular Que son más grandes Que nos vuela Por más que nos vuela Los juegos de celular Son los juegos Es la parte más grande De la industria En este momento Ya nosotros somos Dinosaurios Entonces yo siento Que hasta cierto punto Es muy real Eso que dice Saúl Porque uno lo que quiere es Un juego que capture Esa familiaridad Y esa inocencia Y ese sentido De la aventura Que uno sentía Cuando uno Por primera vez Con descubrir Un secreto en Zelda O por primera vez Llegaba y la ganaba Y eso es algo Que Zelda siempre Maneja muy bien Y se nota mucho En juegos como este Donde ya Se nota esa evolución Esa constante Referencias a juegos anteriores Esto lo conoces Pero te lo vamos a ver Con un twist Te lo vamos a ver Con un clip Y eso es lo que yo siento Que Link to the Past Tenía su historia Tenía toda su cinemática Introductoria Hablabas con uno que otro NPC Pero así la historia Era muy libre Donde ahí estás Ahí estás el mundo Y si tenés un objetivo Que tenés que hacer Está un poco más estructurado Pero es en Link to the Winding Donde empieza realmente Eso Donde la historia Pasa a ser algo Que complementa el juego A la parte principal Y yo creo que es algo Que copiaría completamente ¿Cómo empezaron a hacerse Los juegos de Zelda A partir de Ocarina no sería Ocarina Sin Link to the Winding No hubiera existido Si era este montón De locos Descontentos No hubieran tratado De hacer su propia Zelda Con mujeres buenas Como dijo Marlon El más cierto Dijo Pues me haré mi propia Zelda Con juegos de azar Y mocosas Este fue el primer De hecho Tenía juegos de azar Y tenés mocosas Tenés mocosas Sí Bueno Penélope Ya que es tu Zelda preferida Y no has hablado tanto Contanos un poco vos Es que ahí empecé a jugar O sea No fue el primero que jugué Porque el primero que jugué Fue el 64 Yo también Después Tuve emulador En la casa En la compu Entonces fue el primero Que pasé Porque volvemos a lo mismo Uno no puede pasar En un video Yo no tenía Consolas en mi casa Y O sea Yo lo recuerdo Con tanto cariño Como dicen No tenía nueve años Pero si Es la primera vez Que yo pasaba un juego Solita O sea Yo me sentía tan bien Y yo lloré Porque la historia Me llegó Es muy lindo Y Me da risa Justamente Yo le tengo cariño A los personajes Como el Bauau No por Mario Sino porque Estaba ahí Y Es que es tan No sé A mí me encanta El gallo Me encanta Con uno Y ahora Lo rehicieron De nuevo Y sería demasiado chido A mí me encanta Como que Estaba súper contento De verlo Yo todavía no he pasado El nuevo Ahí lo estoy Brindiendo Ajá Yo lo pasé ayer Y después Me fui a tirar A la cama Lie down Try not to cry Y cry Pero Pero sí No sé Yo siento Yo siento Que Y eso es exactamente Lo que estamos diciendo Yo siento que Cuando uno habla De lo que le gusta Habla con una pasión Que es bastante bien Y Es algo Sel es algo Que despierta mucho A mí Linzah Fue un juego Que me ha prestado Un compañero Del colegio En ese entonces Y Básicamente Lo jugué Una tarde Y una madrugada Al día siguiente Me sonaban los oídos Porque no sé Si a ustedes Algunamente Les pasó De que Si jugaba mucho Un juego De 8 bits O de Game Boy Los chiptons Ahí se le quedan Clavados Eso me pasó De hecho Fue Jugué Y después Incluso iba caminando Por la calle Porque tenía que ir A hacer un trabajo O algo así Y ya tenía que ir A dormir El Game Boy Y yo iba a la calle Y terminando Ya por Sexto Séptimo Clavoso Muy buen juego Lo jugué el tiempo Después otra vez Y otra vez Y otra vez Y ahora estoy jugando Fue el primero que jugué Y lo jugué Que estaba en quinto grado Un compañero me lo prestó Lo fuimos a vacaciones Se lo volví El principio de año En sexto grado Se lo volví a pedir Y entonces me lo volvió A prestar Y ahí teniendo Tanto bien En las otras semanas Pero ese es el amigo Que no da bien los juegos Ya lo oye Ya lo oye Ya ha dicho el agua No lo cambió de colegio No di culpa No me lo pidió Uy sí Que comer bien Puedes comer de colegio Ajá Que lo oye bien Es algo que he tenido Culpabilidad Durante muchos 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 años Pero está bien cuidado Haciendo esa comparativa Por ejemplo Si íbamos a Link to the past Cuando ibas De un área A un caboz O a otro No pasaba nada Simplemente Ibas a otra área nueva Había términos nuevos Llegabas al caboz O pasabas Y había un sage Que no salía nada De él Y una otra Tipa ahí Estaba secuestrada Y la rescataste Y se acabó En cambio En Link to the past Cada vez que ibas De un lugar a otro Había historia Que en el pantano Que se lo habían secuestrado Al luchito Que el otro Que había un tipo Que lo habían echado Al castillo Ah sí Que es una referencia A otro juego Que no te gusta en América Es super lucha La cantidad de referencias Porque ellos pudieron hacer loco Metamos al alcalde De Sim City Metamos a Mario Metamos a que Una fotografía Al pitch Porque sí Un Kirby Un Kirby Ah el Kirby Ajá Un detalle A mí A mí me cuesta más En la torre Del águila Que el castillo Y me frustra más Que el castillo Del templo del agua Pero vamos a templar el agua Pero que fue En mi tiempo lo vi Y ahora lo volví a jugar Y es como el montón De eso Tengo que volver Porque no me acordaba bien A pegar el condenado Cristal Para bajar y subir Los cosas Entonces yo me acuerdo Con razón No me frustraba tanto Este lugar Y pues sí El juego Realmente Como están haciendo Miyamoto estaba muy ocupado Haciendo Star Fox Y después Haciendo Yoshi Aidan Y los juegos De chip FX Y después empezó a trabajar Ya los juegos De Paranita 64 Así que no estaba Digamos que ahí En el mercado Trabajando en Zelda Sí se quería trabajar Un Zelda 2 Para Super Como una especie De continuación Pero ya al final Estaban tan ocupados Con el chip FX Y después con el 64 Que no hubo tiempo Entonces Cuando Tezuka llegó Con la idea ¿Qué nos hicimos? ¿Nos dan la proyección? ¿A que se ha que se va? Exactamente Del viaje Ya salió Ya lo hiciste Ya pa' qué Ya Bueno Tenemos que el 10 de octubre De 1993 Salieron los dos Las dos ovejas negras De la familia Estamos hablando Vamos a hablar De los dos Pero Todo lo mejor Estamos hablando De los dos juegos Que teníamos Para el Philips CD-i Una Nintendo En efecto Estaban A tal como salió El disc en Henson Para el NES También estaban interesados En crear Una Plataforma Con CD Para el Super Nintendo Y entre los Buscaron varios Desarrolladores Y uno y dos Para Philips Y básicamente Por ese Unión que tuvieron Les prestaron Ciertas cifras De Nintendo Incluyendo A Mario Y a Zelda Tuimos dos juegos Para el Philips CD-i Zelda The Faces of Evil Y Zelda The One Of Gamelon Es que se transformarían En excelente material Para mí Muchos Son juegos En realidad Que nadie se esperaba Que nadie se esperaba Que fueran así En realidad Son horribles Y tienen una animación Espantosa Hay una Hay uno que es Como un remake Yo creo que es The Faces of Evil Es como un remake De Zelda 1 Pero uno utiliza Zelda Entonces Son Y están hechos Como con fotos Como con fotos Digitalizadas De verdad ¿Cómo se llama eso? La colisión De Está malísima Está mal hecha Es una cosa horrible Lo que usted no ve Lo que usted ve No es exactamente Donde se puede parar No es exactamente Nunca los he tocado Sí Es en realidad Para comenzar Digamos con Un Philips Sí Es una cuestión Súper complicada ¿Verdad? ¿Qué estás buscando? Que ese no era El que seguía Bueno Pero bueno Y una vez Estamos hablando Que aquí sí tenemos Un espacio Bastante grande Estamos hablando Que tenemos Casi siete años Entre el Zelda De console Entre los releases De Zelda De console Estamos hablando Que aquí Nos transportamos Hasta el final De los Asombrosos Noventas Y tenemos Que sale Después de mucha fanfarria Después de muchos Videos Estamos hablando Que Bueno Los que han visto Nuestros programas De la historia Del E3 Y lo que antes Se le ha enterado El DSM Saben cuánta fanfarria Hubo alrededor Del próximo Zelda Estamos hablando Que como tuvimos Un hueco de siete años Prácticamente De juego Y en efecto Estamos hablando De uno de mis Zeldas preferidos Y yo creo Que hasta cierto punto Sí que sea Mi Zelda preferido Estamos hablando Zelda Ocarina of Time Definitivamente Un salto Fíjate Hacemos el cambio Con Penny Para yo ponerme A ordenar Todo el montón De cosas que hay después En este sí Puede hablar más Penny Que acabamos el show Pero Que me quite Que la defensa Despedida Después la recontra Pero bueno Me da Más Bueno Por mientras Están haciendo Recomodos Tener unos cuantos Comentarios Marco Dice Marlon Yo siempre Jugué Por varios meses Yo soy muy Jugués Por varios meses Pero soy Primero Podrías Cargarme En un ombledor ¿Qué te dice Sobre sus Diez Brincas Tipo Sí Es una historia Es una historia Metales Por ahí Esa mencioné Ximu es una experiencia Una referencia fraternal Ximu es la joya De la corona De Suzuki Gracias Luis Y Marco Octavio Dice Marco Gran Luis Dice Grande Zelda Guaca Las ideas Y vuelvo Cuando terminen Esa parte Si es el problema De Nintendo Dice Marco Gran Se lo sonró Lo que se ha quedado Unir Pero bueno En efecto Zelda En el tiempo Es definitivamente Un salto Increíble A nivel De jugabilidad A nivel De historia A nivel De narrativa A nivel De la cantidad De botones Que teníamos Disponibles El control Es horrible Pero igual Nos da acceso Un stick Era todo Una experiencia Exactamente El botón De atrás Que todos Nos decían ¿Pero ahora qué es? Y también La presentación De la historia Teníamos Muchísimos Cinemas Que nos contaban Mucho más a fondo La accesibilidad De los personajes El mundo Lo complejo Que era La cantidad De enemigos Tenemos a Zelda Por verdad Según poco El protagónico Que no es solamente Estar acostado Y dormida Allá ¿Verdad? Tenemos La caracterización Del enemigo Principal De la historia Ganon Como Ganondorf Tenemos la primera Predicción de Ganon En su contraparte Humana Y al fin Ganondorf Tiene más personalidad Que ese Es un bicho juego Que tienes que matar Exactamente Tierra para el último juego Tierra para el último Uf Yo creo que eso Es un parte De la que vamos a ir Pero en realidad Yo tengo que decir Que yo con los Como ustedes Este fue mi punto De entrada A pesar de que Me volvería después A jugar juegos A tal punto Que se volverían Me referidos Tal como fue Aliento de Paz Ocrania de Tiempo Fue mi entrada A este mundo Y para mí Fue un choque Increíble Fue un juego Que me impresionó Fue un juego Que me marcó Definitivamente Me demostró Que muchos juegos Podían Darte esa oportunidad De ser parte De un mundo Que era algo Que hasta ese momento Yo no había Es uno de mis juegos Preferidos De toda la historia Yo no jugué Yo tenía 64 Como cada dos meses Yo acá Me jugaba 64 Jugaba con Zelda Jugaba Zelda O vendía 64 Para comprar otras cosas Como tres veces más Volvía a buscar Un 64 barato Lo volvía a comprar Y ahí iba Y en realidad Tengo que decir Que para mí Es uno de los juegos Imperdibles Para la gente Que tiene un Dino 64 Y agradezco Muchísimo 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 El remake Que sacaron Y que sacarían Años después Para 3DS Porque Aparte que Se hizo por más bonito Muchísimo mejor Esos pixeles Esos pixeles Esos políganos Que solamente Tenían colores Y no tenían Ni siquiera textura De 64 Arregla muchísimas cosas Y en realidad El juego Y Y le bajan La importancia La música Digamos Los que me conocen Saben que yo Durante años He tenido La canción De las tormentas Que es una de mis canciones Que es una de mis canciones Terminadas de Zelda De Ringtone Y es el que yo creo Que es el que voy a tener Para toda la vida Yo nunca he estudiado Si te lo llamo Pero Me creo Ya me tomo De las canciones Pero Es en realidad De un juego Que para mí De hecho Las canciones De Ocarina Para mí Es algo increíble Y me acuerdo Lo que Esté jodiendo Llegar a San Antonio Durante Hace un par de años Y poner la canción De ¿Cómo es esa? Sí San Antonio No Bueno De Entrar a las sombras Ajá Esa Y después Llegar a subir Al volcán Y ponerla De los gorros Y no solamente Las canciones Como tal Sino toda la ambientación Musical Que se logra Con Zelda Es su juego Increíble O sea Yo me asustaba En la parte Onde era Tenía quien Súper Quería Te lo duchaba Los Pinches gritos De los redettes Es Es el sonido Como cuarenta Que ataques Al corazón Yo creo Estaba En este momento Y me volvieron Malas Y yo O sea Eso yo lo conté En el Programa Que hablamos De los videos Porque ahí fue Donde yo conocí Zelda En el video Del gordo Segundo piso Satana Y no lo pude pasar Todos saben Tal vez Los que vienen Programas de historia Del novio Que estoy en ese momento Que me dijo Yo le ayudo Y me paso una parte Y a mí eso Me sacó el quiso Entonces ya yo no pude Amarillo Le hizo lo mismo El hermano Dice que fue Bastante frustrante Yo perdí El salvado A mí me pasó Con otros A mí me pasa Con todos Los que jugaban Casi todos Los que jugaban Piratas Marina Mayoras Y Minishka Dicen por acá Y para Cuba Creo Luis Sí Luis Ferro Lo que salió Para Cuba Fue un juego Especial Que de hecho En ese momento Era un disco Que solamente Le daban a la gente Que estaba Parte del programa De recompensas De Nintendo Que tenía Un Que se lo puede cambiar Por ciertos Por ciertos juegos Y eso Era un disco Que traía Lo que se conoce Como Zero Green Time Master Quest Que lo metieron Exactamente Que tenía Cierta dificultad Que tenía dificultad Aumentada Y ciertos cambios Pero sin embargo Todavía no tenía Las mejores Que se den O sea Básicamente Nada más Unos cambios Creo que Japón Realmente Le iban a sacar Para Igual Todavía tenía Esa idea De comer Aditamentos Las personas Creo que sí El Master Quest Me parece Que sí Fue para No Sí salió Pero cuando No Nada más Para cuando Comprabas El preorder De Wing Wake Pero sí De hecho Fue una De las Digamos Que Una de las Cosas Que agregó También Ocarina Que después Se volvió Común Tener El Chance De rejugar Fue Con una Difficultad Mayor Resultó Más daño Que los Corazones No salieran A veces El flipeo De Bapa De hecho Ya les pongo También Me parece Que tengo Uno de los Videos Que tenemos Parado Justamente Habla de eso De las Cosas Que traía El ¿Cómo se llama Esto? El Master Un punto Muy importante De esto Y es que Parte de los Cambios Que se agregaron No fue Solamente En gameplay Sino Que fue También En presentación Estamos Hablando Que cierto Un enfoque Muy grande Que se tuvo En este caso Fue El completo Redeseño De Link Ciertos Croces Ahí Muy fuertes Por acá Salieron Gracias a que Se dieron cuenta Que efectivamente Link Era un héroe Que tenía Que Tenía que Ser Más Más Aprochado Tenía que Ser Más Afil A las Chicas También Y por eso Tenemos Un niño Un niño Que Cambia A los 16 años Se transforma Básicamente En un machuario Con el puero largo Con todo Exactamente No crean No crean No crean El chiquito Pero Rosado Lo cambiaron Solamente Porque Si estamos Hablando Más Poder De procesamiento Les daba Más chance Y ellos A ciertos puntos Link Es uno De los personajes Más populares En todo El mundo De los juegos Hay que A la persona Que A la chica Del departamento De diseño Que se le Corrió eso Creo que A partir De este juego También Se dio Ese nivel De popularidad También Del personaje Que empezó A verse En un montón De lugares Bueno Obviamente Smash En este juego Soul Calibur Y realmente Fue todo Un boom Este rediseño Realmente Pegó Por todo Lado ¿Qué más Decir De este juego Realmente Pasar a 3D Que puta Como me perdía yo Es muy interesante De hecho Si los controles En 3D Porque Distaba mucho También del estilo Que uno ya Estaba acostumbrado O del que Se acostumbraríamos Después En Playstation Con el asunto Del stick Teníamos más bien Una cámara Fija Este Un target Para cambiar De hecho Muchas de esas Implementaciones De diseño Que hicieron Exactamente Por eso Como era Un mundo En 3D Pero solo Tenías un stick Para morir El personaje La cuestión De la cámara Era un poco Compleja Por eso Agregaron El lock On targeting System Agregaron Cosas como Que el hecho De que Link salta Automáticamente Al llegar A un Filo Y como Y como se Y como se Cae Uno por eso Pero bueno En realidad Si Es interesante Por otro lado Ocarina Porque Creo que Es el único Juego De Zelda Que por general Siempre había Uno o dos Directores Ocarina Tuvo Cinco Directores Encargados Del proyecto Entra Aonuma Ahí es donde Entró Aonuma Y Koizumi También fue otro De los De las personas Que estuvo A cargo De varios proyectos Sobre todo En la parte De la historia Igual Bueno Un montón de gente No lo voy a leer Pero si Los más importantes Fue Aonuma Aonuma De hecho Dice Yo no fui El director Principal Pero O sea No había un director Principal Como tal Pero la gente Me lo atribuye A mí Porque yo era El mayor De todos los directores Que había En mi demás edad El senior ¿Verdad? El senpai Y Y es muy interesante También eso De que A partir de Link's awakening Es donde empezaron A decir Bueno Y la verdad Es que esto Puede ser más Podemos darle Un mayor protagonismo A la música Wow Que tiene un protagonismo La música En este juego Podemos Hacer más Eso De que Hayan villas Y gente Que el juego Se sienta más vivo Darle También Un mayor Peso A la historia Y Ocarina Realmente Es Es un hito Realmente En la historia De los videojuegos Para muchos Era el mejor juego Hasta que Algunos Dicen que Es el mejor Red de Wild No me cuento Entre ellos Sí En algunos aspectos Y en otros aspectos No te va Puede ser Puede ser Super Técnicamente Pero Ahí llegaremos Ahí llegaremos Yo babiaba Por este juego Porque no tenía Un 6x4 Y me tiraba Todos los días En Nintendomanía Yo grabé Porque bueno Los que me conocen Saben que tengo Tengo muchos VHs Sí Hay muchos VHs En esta casa Y Uno de ellos Me había dado la tarea De grabar Todas las guías De Nintendomanía Porque en ese entonces Ya no compraba La Nintendo Y Sentía como que las guías Igual no eran Era mejor La guía en video Era como ver el juego Y yo me tiré todo Todo el juego En la guía Antes de De siquiera De siquiera ¿Cómo se llama? Tener el juego en la mano Lo conseguí Años después Salí Me prestó un 6x4 Y Debo decir que es uno de los juegos Que más he disfrutado Es algo Muy curioso Porque cuando conseguí Mayoras Inclusiva Yo lo sentía raro Sentía como que Como que el juego No era No sé Se sentía como Yo lo sentía como pirata Una cosa así ¿Qué es esta copia pirata Tan rara De Ocarina? Sinceramente Es uno de mis juegos Favoritos Debo decir Yo siento que Hay Zelda con el tiempo Es un juego Que podemos hablar Cualquier cantidad de horas Música La ambientación Los personajes Estamos hablando Por primera vez Zelda tiene un papel Protagónico En la cual No solamente Es algo que quiere rescatar Sino que en realidad Ella Mueve la historia El comienzo De la historia De Ganondorf Que es una cuestión Súper interesante Que al parecer Es el mismo Ganondorf A pesar de que Zelda El incambio Siempre ha sido El mismo Ganondorf Y esta es la primera vez Que lo vemos Entonces estamos hablando De que es exactamente El mismo Bellano A través de miles De años Básicamente Historia Zelda Impactaba mucho También Porque en el inicio De Link to the Paz Se hablaba justamente De eso De la guerra En la cual Se sello Ganon Por supuesto Después hicieron Muchos cambios Con la cronología Pero en su momento Era esa parte Donde también Le llegaban mucho A los fans Que habían seguido La franquicia Desde hace años Por decir Oh O sea Realmente este juego Estamos viviendo Lo que nos contaban En el prólogo De Link to the Paz Obviamente el final Era completamente Por otro lado Obviamente no podía Terminar igual Es que en ese momento Que dientes Íbamos a ver Que iban a ver Tres cronologías Todo lo ponía en fila Uno Y Este Entonces Era eso O sea Oh Entonces así fue Como era humano Y después le pasó esto Y después se convirtió En ese chancho Y entonces claro Y lo sellaron Y por eso es que Después tenemos Este A Link to the Paz Entonces ya Ya Realmente Te llegaba por todos lados Y lo que estuve viendo Hace un rato Era un poco Las cosas que Me metieron a adicionar En el remake Para los que estaban Prestando atención al video Y los que no escuchan Por la radio Pues Vieron cosas nuevas En el remake Dice Carlos Que recomiendo El coreano para 3D Sí definitivamente Es la mejor versión Es la versión que se ve Más bonita Y es la más accesible Porque la 3 Para llevarte A menos de crear Verlo en pantalla grande Es lo único que Todos los juegos Que hemos hablado Hasta el momento Son accesibles Hasta el momento Hay unos De los que existen Ahorita Que se han producido Que no Sobre todo La gente Que ha tenido Bueno Este Ya Yo sé que No es una consola Fácilmente conseguir Pero la gente Que tuvo Wii U Era el mejor momento Para ser fan De ser la La consola De juegos Todos los juegos Estaban para la consola Virtual Ya sea para Wii U O para 3DS En su momento Ahora yo creo Que tal vez Con el sistema De recompensa Tal vez De que el domingo A esta Continuamos Continuamos Bueno Ya vamos a hablar Más de Karina Yo podría hablar Mucho de Karina Voy a callarme la boca No tenemos toda la noche Igual yo tampoco Voy a hablar Muchos datos de producción Porque yo creo Que lo que Costaba más entender Un poco Era la situación Antigua De aquí en adelante Simplemente Yo creo que va a ser Más rápido Porque ya por Ahora más Ya en ese punto Se populariza Entonces Ya para este punto Vamos a pasar Un poco más Vamos a ser un poco Más veloces En lo que pasa Pero por el caso Capcom Esa es otra historia Tenemos El 27 de abril Tenemos la salida Del 2000 Tenemos la salida De Mayores más Una continuación directa Algo que no habíamos visto Desde Zelda 2 Y extrañamente Me parece que tiene Muchos para los mismos Con Zelda 2 Porque esta es Otra etapa rara O sea Si el link llega Exactamente Zelda se dejó Crecer el flequillo Empezó a escuchar Mike Cheve Kyle Robbins Y porque este Es lo que yo conozco Como el Zelda Para los oscuritos Porque todo el mundo Dice que Hay mucha gente Ustedes van a conocer A los tipos de fans de Zelda Los que dicen Que Mayores más Que son los mejores jueves De toda la franquicia Y que tiene una historia Mucho más oscura Que es muy profunda Explora mucho Mucho más Muchas partes Oscuras De O más Más interesantes Del mundo de Zelda O la gente que dice Que solamente Que es ahí Que es un Zelda Que está ahí bien Pero que está Un poquito Overrated Yo me cuento Entre los segundos Honestamente A mí me parece Que es un juego Muy chido Me parece que Tiene un concepto Muy diferente Pero me parece Que es un juego Que como está Hiciendo Y se sentía Como una versión Un poco más pobre De lo que hemos Hablado en Yo no diría pobre Pero es que Eran los mismos assets Es una cosa Que vemos Era lo menos Pero diferente Vemos que es Es algo que Que se viene A notar De aquí en adelante De que había Muchos juegos Donde Invertían mucho Al juego base Y los vemos Desarrollados De siempre Y la verdad Es que Aprovechamos No más Y son exactamente Los mismos modelos Los mismos personajes Yo lo siento Como una expansión Esa es como una expa Es como una expa Depende del tiempo Tenemos un poquito Extra de historia Pero la historia Y si es cierto La historia Tiene su importancia Que le va a caer La luna Que la luna Va a chocar Contra el pueblo Que tenemos que salvarlo Pero no se siente No se siente Como tan relevante Se siente como Side story Es que si No se siente Tan épico Como el Ocarina Es igual Que el que Link Soberting Es una historia Más Más cerrada En el sentido De que es más Todo más cerca No en el sentido Que es como un bombillo Más personal Porque Algo que tiene el Mayoras Y que todo el mundo Le alaba Es el pueblo Que los personajes Ahí si se sienten Las interacciones Con los personajes Durante los tres días Cada personaje Hace sus cosas Diferentes Tiene su Obviamente En aquella época Era mucho más programado Que ahora Mucho más Recto Pero Cada personaje Tiene su Personalidad Y un montón De historias Pequenas Con ellos Es cierto Es curioso Porque Si bien Ocarina el tiempo Digamos que Un elemento principal Era el asunto Del tiempo Donde vos Estás de niño Estás de adulto Y Sobre todo Las mecánicas De que Cosas que haces En el pasado Se repercuten En el futuro Algo que también Veíamos En el Alímputo de paz Donde cosas que haces En el light world Te habría lugar Pasar lo mismo Alímputo de paz Igual En ocarina En Majora El asunto Del tiempo Pese a que No tenemos Ese brinco De tiempo Tan grande El tiempo Se vuelve Como algo Que siempre Está presente Y de forma Dominosa Es una amenaza Es una amenaza Constante Y No solamente Por el asunto De la luna Sino porque Hay cosas Que solo pueden Hacer a cierta hora Entonces Tienes ese tracking Donde ves Este Que hace Cada personaje A que hora Del día Y el menú Que sale Para tal personaje Está A tal hora Y después de aquí Tienes que seguir Para poder seguir Realmente Todas Las Side stories Y los Puedes Y demás Porque Si este juego Es mucho más corto Realmente estamos Acosumbrados Que juegos Que tienen 6 dungeons 8 dungeons 11 dungeons En el caso De mi Este es orden 4 4 Por lo mismo Pero lo compensa Por todo lado Todo el montón De hecho Y me pregunto Ahora pensando ¿Cuántos Time loops Será el mínimo Para pasar solo Los dos Y pasarlo corriendo Y cuántos Time loops Al mínimo Para sacar todos Imagino que la diferencia De ser a dos Ah si claro Eso fue algo Igual Ese fue algo Que no me gustó El hecho De sentir Que yo había Bueno Pero los Conocer No se saben Que yo soy Me asustivo Compulsivo Y el hecho De saber Que cada vez Que resisteaba Los tres días Al primer nivel Mucho Del avance Que iba a hacer Que se reiniciaba Eso me estresaba A mí también A mí también Un montón Me asustivo Igual Digamos Como está diciendo Me asustivo Exactamente Eso Que no se sentía Tan importante La historia Y estamos hablando De que es una historia Donde la luna Le va a pegar a la tierra Y no se sentía Tan épica Como la versión anterior Me parece que Es un excelente Es un excelente juego Porque todavía Estamos hablando De Zelda Me parece que Es muy experimental Me parece que Es muy personal Y que me gusta Mucho eso De que Más Protagonismo A los pequeños personajes A esos pequeños historios Que están dando calle Sin embargo Me parece Que la gente Que lo hablaba tanto Está viendo Está viendo Como un poco más De lo que hay Me parece a mí Lo están sobre analizando Mucho Es que también Muchos juegos Tienen que ver mucho Que fibra te toque En lo profundo De tu ser Y de alguna manera Este juego Es Más Filosofíco De alguna manera Tal vez la gente Lo siente Que está explorando Alguna parte Lo que le digo Que la gente Ve demasiado Es que cada una De cosas diferentes En un juego Y con su vida Es algo curioso Porque es un fenómeno Que se da Con ciertas obras Artísticas O literarias Cuando son Muy ambiguas O muy abstractas La gente se pone La bufanda De aquí De aquí De aquí estoy viendo La colección de HHS De calle De la que está hablando También Es que Este juego Transmite Muchas cosas Con tan poco Y se pone muy Muy bien Yo estoy Entiendo lo que Estás diciendo Pero si vos Te vas a salir Como 11 años Tenías que haberle Dio aliche Para ser del pinche O sea La mañana es más Es un sujetón Es un mentiroso No es algo Realmente Que me pasó A mí A mí me pasó Ese caso De que yo llegué Primero Este Creo que Mi 6-4 El 6-4 Que me habían prestado No tenía la placa Adicional O el expansion Porque estaba ocupado Ajá Ahora dice Y Cuando lo jugué Después Emulado Había esos problemas Y Yo lo perdé Mi compu no aguantaba La transformación De Goron Crashaba Crashaba Y de Goron No pasé Y después Que hacían Que acabar El de Eko Y no de Goron ¿Verdad? Sí Después conseguí El expansion Pero no dejaba Sentirse eso ¿Verdad? Como el juego Reciclado Como Como esas Como cuando uno Consiguió un juego De Super Mario Que no era Super Mario Los hackeados Esos Sí Yo me acuerdo Que yo conseguí Un hackeado De Link's Awakening Con Pokémon Entonces En lugar de equipararnos Usted tenía La espada Era un Bulbas Qué raro Y el asunto Igual Como se sentía Como ese estilo No Uno no sentía Que realmente La historia Además Era un mundo Paralelo Entonces Qué tan relevante Lo sentía Como dentro De todo Lo que había jugado Anteriormente Sobre el mundo Así Hay cosas muy chidas Lo que estamos viendo En pantalla El First Day Que se supone Que es el link Más poderoso El día de hoy El asunto Pueden jugar Con otras razas Porque El juego El juego Cargaba muchísimas Cosas Super interesantes Tal vez A mí lo que Definitivamente Me queda como Es un tipo Rechazo Lo que está Diciendo Alcá Y como ese Instituto No Que tiene Mucha gente Es que a usted No le gusta Usted no entiende Que sea la mayoría Además Es el mejor Porque usted No entiende El nihilismo Porque no ha Leído a Nietzsche Dije No mire O sea Por favor Pero Yo lo único Que yo Vivo Es el link Correchido Por pollitos Lo que a mí Sí Me concuerdo Con él Era El El Bicet Porque Había Pues De repente Y es que No tenía su opción El tiempo Y llegaba Un punto Donde Si no Si no Si no lo completaste Lo siento Porque el tiempo Se va a devolver O lo devolves O te devuelven Entonces Había cosas Que sí se salvaban Pero había cosas Que no Y Sí Eso Eso afectaba mucho Por el resto del juego Sé que la versión De Que por cierto Ahí está sellada De ahí está Curiosamente No lo tenemos aquí De hecho yo me iba a traer Es Sí Se los dos selladas La versión de Majors De 3Ds Que también fue otro juego Que Porque otro juego Que alzó Demasiada polémica Porque la gente Lo pedía Y lo pedía Y cómo la pedía Y finalmente Lo dieron Y ahí tienen Sus Majors En 3D Que se le hicieron Así ¿Cómo que tienen Sus pinche Majors En 3D? Ya cállense Ya cállense El juego Creo que también Lo retrasaron tanto Por lo mismo A nivel de dificultad Serían los mismos Desarrolladores Que en Injusto El original Me parece que La versión de 3Ds Tiene varias cosas Que Que son más User-friendly De este sí He escuchado Que hay algunas Mejoras Y otras cosas Que no funcionaban También Pero yo no me sentaba A jugarlo Así que no voy Nada más tiempo Yo soy cual Que jugué Yo me lloras más Que a mí Me pareció tan raro Cuando salió Que no lo jugué Lo jugué hasta Lo jugué hasta La versión de 3Ds Es el detalle Y no lo jugaste Cuando eras un adolescente Exactamente Es ocupado Ocupado Y mientras estaba Y mientras estaba Yendo My Chemical Romance Exactamente Un vestido de negro Completamente Es curioso Porque este juego Según tengo que Anotado Fue igual Trabajado por Miyamoto Y Aonuma Y Koizumi Así que uno pensaría Como que se le dieron Ahí a un equipo Pueden experimentar Pero no Los meros Ellos mismos Se dieron la gana De experimentar Un poco Vamos a pasar A un par de juegos Interesantes Estamos hablando Que para el Game Boy Color Salieron las dos versiones De Oracle of Ages Y Oracle of Seasons Los juegos Que tengo que decir Que lastimosamente No se ven No salen en la cámara No Ahí sí Oracle of Ages Y Oracle of Seasons Dos juegos Que son relativamente Poco conocidos O hasta cierto punto Poco populares En lo que es El Lord of Zelda Ahora sí No sé No lo sé Aquí sí Los vendieron Ya se les sabe Yo no sé Cómo carajos Con sentidos dos No, 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 no Los juegos sí los vendieron Pero digamos O sea No son tan La gente no ve tanto Hay fans muy grandes De los juegos Pero no son tantos Como los fans De otros juegos Claro Por supuesto Hay una cosa interesante Con esto Que es Este juego Técnicamente No fue Claro Pasan muchas cosas En este juego Pero es un juego Que no es de Nintendo Per se Este juego Lo desarrolló Oracle Y ahí empezó Un partnership Que surgió Cuando Un sujeto Llamado Ocamoto Que era Digamos que La cara De un equipo De Capcom Que se llamaba Flagship Eran los encargados De hacer Resident Evil Dynapresis Onimusha Llegó la propuesta A Nintendo De Mira Tienes esa Consolita Portátil ¿Qué te parece Si le hacemos Seis juegos Y yo con carne Y Nintendo Dijo Vale Hagámoslo Empezó Un partnership Que también Trajo consigo No solo Varios juegos de celdas Sino varios juegos De Kirby Squid Squad Bastante Bastante Interesantes De alguna manera Eso liberaba Carga al interno Por supuesto Ellos También tenían Tenían que Trabajar en otras cosas Para su 64 Kirby 64 Paper Mario Smash Bueno Esto ya había salido Pikmin Miyamoto quería trabajar Pikmin Entonces Ya venía El desarrollo Ya es cuando Bueno Miyamoto comenzó A crear La gana La gana Y de hecho Aquí en el ántico La mayoría De los centros Son Anuma Entonces Le dieron luz verde A Capcom Para que trabajaran Los oracles Inicialmente Iba a hacer Dos remakes Probablemente Zelda 1 Y Licto de Paz Supongo yo Para Game Boy Color Nuevamente El remake Que nunca llegó Que nunca llegó Nunca sucedió Y cuatro juegos Originales De un momento A otro La verdad La persona Que estuvo encargada De ir directamente La dirección Es un sujeto Vamos a ver Es Fuji Bayashi Fuji Bayashi Este Realmente Convenció A los Miembros del equipo Que mejor empezaran Por un juego original Iban a hacer cuatro juegos Después los recortaron A tres Después se dieron cuenta Que era muy complejo Hacer tres juegos Porque los iban a hacer Que todos se vincularan Entre sí El password Para poder 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 Entonces Al final de cuentas Decieron que los juegos Hicieron solo dos Es curioso Porque el tercer juego Está basado en subterra Hay uno de los dos juegos Tiene Un mundo subterráneo Es el mundo subterráneo La mecánica El tercer juego Va a ser eso Pasar entre el mundo Del Overworld Y el subterráneo Entonces uno iba a hacer Las situaciones El otro El del tiempo El del tiempo Y el tercero subterráneo Entonces parte de eso Lo terminaron buscando Hicieron El ARPA Que es el que se Cambia el tiempo Este ¿Qué fuera eso? Oracle of Ages Y Oracle of Scissors En el Ages Es donde metieron al final Ahí la que salió Por ahí no fue Farole Pero curiosamente Creo que Ahora aquí Van a secuestrar El que eso No salió El juego Terminó saliendo Como es Un juego Bastante curioso Con dos versiones Ya se había puesto Popular con Pokémon Pero en este caso No son como Dos versiones Del mismo juego Que simplemente Hay muchos Diferentes Son dos juegos Conectados Completamente Diferentes Y que al conectar Los dos Al bajar los dos Conectados Obtienen un final Verdadero Contenido extra Sí La razón De peso De por cual Fujimayashi Decidió Mejor hacer Un juego original Es que se dio cuenta Que el juego original El primer Zelda Inclusive en ese momento No era un juego Que probablemente Disfrutarían los niños Por la dificultad Y recordemos Que el Paralentando La consola portátil Principalmente Era una consola Para niños Y se nota con los animales Amigos animales Que lo acabo de ver En el video Y muchos detalles De este juego A mi lo que me parece Más relevante Del Doctor of Ages Y Oracle of Scissors Definitivamente Es la inclusión De la interconectividad Entre ambos juegos Eso es lo que no habíamos visto Anteriormente En el Zelda Sin embargo Ya mantiene ciertos Estándares De lo que veremos Más adelante Hay una cosa Que a mi siempre Me ha gustado mucho De esos juegos Si me gustan No los los ahogar Es la Interacción Con las versiones Humanas De las diosas Siento que les dieron Mucho más Por la realidad Que más adelante Hacen Y gente A eso No me gusta Parecer Tan Pero si Si usted las conoce Mucho mejor Y Para mi Es mi propia Son como Muy cool Creo que fue Es la primera vez Donde se ve La introducción Que hay una Nayu Una Farole Una Din En Alin Sudapaz Los medallones Tienen los nombres De las diosas Y en Ocarina Y en Ocarina Las magias No Las magias Las magias Las magias Inspire Y en Ocarina Y el amor De nadie Si vos Se dos velas Este Muchos de los Símbolos Equivales El símbolo De las horas De los venudos Etcétera Algunos Tienen ciertos Detalles De los De los Símbolos De las diosas No es por presionar Pero ya llevamos A hora y media Yo creo que Vamos a terminar Cortando esto Esto es lo que yo les iba a decir En realidad Me parece que Haríamos De Terminar esta época Cuando empezamos En Cubo Hacemos el break Siguemos Lleguemos hasta Hablemos Hablemos de De Four Swords Y hablemos Del primer Gran Chasco Que tuvo Zelda Después De Ocarina el Tiempo Que salía La salida Wind Waker Y Wind Waker es muy bueno Sí Estamos hablando Estamos completamente de acuerdo Estamos hablando Estamos hablando Que esa no es la idea popular Y no lo fue en el momento Hablemos de esos dos juegos Y terminamos ahí Porque en realidad Zelda es un juego Que se extiende muchísimo Y bueno Como podemos ver Aquí somos bastante apasionados Afortunadamente Este mes Tenemos Dos semanas Tres Así que podemos Continuar Por esa semana En todo caso Es que hay cinco semanas Cinco miércoles Ese no es un punto Sorpresa Queremos hablar Algo más De De Ocarina el Tiempo Jueguenlos Están en la consola Están en el 3DS Usted con un 3DS Barato en la cueva Y otra cosa No patrocinados Es este Esos juegos Si suel Bueno Ahora que vieron los videos Visualmente Yo no sé Cómo funcionó Si fue que Nintendo Les dijo ¿Sabes qué? Aquí están los apps De Links A Wagon Porque es exactamente igual De hecho Si ustedes les gusta Links A Wagon El modus El juego Y todo Es una opción Como para extender Esa experiencia De hecho De hecho Desde el momento Que anunciaron En Dreaming La gente Está presidiendo Estos dos A gritos Y hay gente Que es súper fan Como estaba Diciéndolo Lo que pasa Es que no es un grupo Tan grande Como el fan De los dos juegos Los fans Que son muy Vocales Pero los fans Que son muy Vocales Nuestro querido amigo Kevin Que ya ha venido Varias veces Al grupo Él de hecho Él la expresa Nos ha dicho Perfecto Oracle Fages Y Oracle Son sus celdas Favoritas Link's A Wagon Es uno De mis celdas Favoritos Si no es Mi favorito Nuevamente Por lo que nos ha hablado De este programa Y por Extensión Para mí Estos dos También Yo lo siento Como lo mismo No lo mismo Pero El mismo Sentimiento Como yo juego Link's A Wagon Y después me quedo Con ganas De jugar más Entonces en lugar De volver a jugar Link's A Wagon Me puedo jugar Dos horas Eric Chéver Lo mismo Ya termino Porque son muy grandes Eric Chéver Nos dice Recuerdo mucho Ahora con tus fakes Porque me quedé pegado A algún quest Y lo jugó todo Como por seis meses Y cuando lo retomé No hubiera ni cinco veces De conseguir lo que se ocupaba Para continuar A veces lo único Necesita solamente Y respira Bueno Se pasó Siento yo Que el principal problema Que tiene este juego Es Que Como Bueno Si vos comenzás un juego Y después Seguís con el otro La progresión es diferente Y si los haces al revés También es diferente Entonces Porque Heredas cosas del otro Del otro juego De otro juego Sí Entonces Yo siento como que Hay cosas donde uno Siempre tiene esa espina Que Que no No conseguiste todo O que hay algo ahí Y se le dio a jugar Pero es Pero aquí tiene que jugar Las dos formas Madre Está loco Si lo escuchas una vez Lo hice La primera vez que me hubo Estuvio Que tenía cuatro salvados Era como este para acá Y después este para acá Ah sí Sí Hace poco Yo lo pasé cuatro veces De guías Para verlo todo Y otra cosita Nada más para cerrar Porque es que La historia De cuando se produjo Este juego Fue tan única En la historia De los juegos Porque Capcom Capcom Se puso la camisa Y dijo Yo voy con eso Y resulta que Ellos tienen Tienen su forma De hacer un juego Una forma Peculiar Una forma En ese momento Funcionaba Pero no una forma Nintendo Ellos estaban Por ejemplo Empezando a trabajar La historia Y a conforme Iban trabajando La historia Y montando pedazos De un juego Y Básicamente Tuvieron que Llegar a gente De Nintendo A decir Así no se hace Un Zelda Casi que tuvieron Clases de Cómo hacer Un Zelda Y todo Un proceso De adestramiento Del equipo Capcom Para poder sacar Estos juegos Es interesante Porque durante Esos años En Nintendo Tuve una relación Muy cercana Con Capcom También De hecho Para GameCube Fueron juegos Bastante Peculiares Que hizo Zelda Que hizo Capcom Para GameCube Ciertos juegos Que ya se han olvidado Por ejemplo Uno de los inferiores De GameCube Fue el Project Number BNO3 Que era un juego Donde Estaba hablando Un tiempo Me estaba disparando Pero chiva No me suena Pero son interesantes Era interesante Los juegos de Capcom En esos serios Deberían ser Muy buenos Muy muy buenos Beautiful Y otra cosa Es que Con este juego Tal vez una de las cosas Más importantes Que dejó El juego en sí Para la franquicia Fue la adición Justamente De Cuyo Bayashi Que Él Después de trabajar En Capcom Un tiempo después Dejó de trabajar En Capcom Y se pasó Trabajar en Nintendo Y es actualmente La persona Que se encarga De la dirección Fue el director De Grave De Vaughn Y estuvo también Trabajando Como diseñador En muchos otros juegos De Zelda Ah bueno Si no hubiera sido Por este extraño experimento No hubiera pasado Es una lástima Yo esperaba Que este juego Saliera Al ratos Cuando tiraron Link's Awakening Que tiraran como Todo Un pack De hecho Una de las que Hay más grandes De Link's Awakening Del primer Que estamos hablando Es que la gente Está diciendo Que es un juego Muy bonito Pero que en realidad No vale la plata El precio Y yo entiendo De rato ¿Por qué no? Porque como También es una propiedad Colaboración con Capcom No sé En qué términos Estarán La línea Bueno Lo sacaron Lo sacaron Para el Pero es una cosa Es que sea El issue Y otra cosa Es La licencia Para no lanzarlo Que la licencia Para lanzarlo Y no es el primer juego Que se trabajó Capcom Pero partimos El próximo juego Yo tengo que manejar mucho El 2 de diciembre De diciembre El 2 de diciembre De diciembre Es 2012 Del 2002 Sale Force Force Attention Otro juego También producido Por Capcom Si no me equivoco Si Pero ese juego Realmente Es también Una cosa No una cosa compleja Pero Realmente lo que sale El 2 de diciembre Es el remake De Alien Del Into the Past Del Into the Past Para Game Boy Basketball Que por algunas Las años Decidieron meterle Como una especie De minijuego Para Un extra Y ese extra Se lo pidieron A Capcom Porque estaban En buenos términos Y supongo que era Parte de los 4 juegos Que querían Aunque no nos crean Que estos juegos De Forza Adventures Ellos tienen Sus propias historias También son parte De su propia tecnología Entonces Mucha gente Hay mucha gente Que los descarta Como simples minijuegos Pero en realidad No lo son Es un estilo De juego Bastante diferente Curiosamente El otro Que es 4 Source Adventures Ajá Que salió Un tiempo después Ese juego Si lo trabajó Miyamoto Este en particular El primero Que es de El que no podemos ir jugando Porque alguien se enojó No Ese fue Eso fue La Adventures De hecho Creo que lo único Bueno Ahora tengo dos juegos De Zelda Que no he terminado Que no he terminado El primer Este si Lo jugamos Porque era Si lo jugamos En 3DS Si si Un relacionamiento Un relacionamiento De versión de aniversario Para la gente Que tuvo 3DS Y para la gente Que estaba En la Paso Primero lo lanzaron Para DSi Y de ahí Voy a pasar El 3DS Yo tuve la suerte De que tengo Tengo uno En un 10A Y tengo El 2 En el 3DS Y uno En el de nadie Creo que es la opción Que existe Para la gente Que lo quiere jugar Creo que en 3DS No estoy seguro Yo creo que ya Es un poco Y bueno No se olvide Está atado A Capcom Es un poco Complicado Bueno Y ya Para con el juego Que vamos a terminar Que fue muy interesante Cuando salió Porque Nintendo Hasta cierto punto Como que vaciló A los fans Porque los Tech Demos Que van a ser Anteriormente De hecho yo lo recuerdo Muy bien Era de un link adulto A ganarnos En un barco No Era A ganarnos Como Pero no estaba En un barco Como el De un barco Y Todo el mundo Estaba esperando Como que siguieron En esa línea De un Zelda Más adulto Que se había llevado De un Zelda Y cuando salió Originalmente Wind Waker Fue Definitivamente Un choque Para todos Los fans Un juego Con un estilo Visual Se había puesto Muy de moda En este momento El Zelda Shading Y este juego Utilizaba Este estilo Completamente Un estilo Completamente Cartoonish Super diferente A lo que la gente Esperaba Y hubo un backlash Muy muy fuerte En este juego La gente No era lo que esperaba No era lo que querían Muchos fans Sentían Traicionados A su cierto punto Sin embargo Los fans De vieja escuela Que hemos visto Al personaje Van a evolucionar Durante tantos años Simplemente Una versión De Link Pero es que uno lo ve Y uno dice No, ese no es Link No ¿Qué le hicieron? Choca, choca ¿Y dónde? ¿Qué se hizo mi macho? Ese no es mi machito Ni siquiera me decía Un niño No Ese no es Me lo deformaron Pero sí Como está haciendo Es cierto O sea Uno ve El Zelda de NES El Zelda de Super El Zelda de 6.4 Los del portátil No, el de la portátil Se siente como Más Más cercano A Intermedio Sí A una versión Como similar A los primeros Sí Ya los hay más Sí, pero eso es el arte No, no El arte sí Por lo que fueras Hacemos el arte Que usaban Entonces eran unos Imaginados Que se debió En ese lado Y cuando te tiran Este otro cartón No sé No, no lo veía Tan extraño Yo Cuando salió Yo solo estaba feliz De que era más Zelda Entonces a mí Yo en realidad Lo jugué Cuando salió este juego Y yo disfruté Montones Inclusive hasta la última parte En la que uno tiene que andar Por todo el mundo Armando la última Picha Que he hecho Es una parte Que la gente Odia tanto Que se la quitaron En el canal Para Wii U Bueno sí En la parte de cerca En la parte En el canal Cuando uno tiene que andar Por todo el mapa En la parte de cerca De la fuerza Ah, sí, sí La mayoría La mayoría Están hundidos De que no salarlos Honestamente A mí ese juego Al principio me chocó Pero una vez Que uno lo empieza a jugar Ve la historia Y el nivel de historia De ese juego Los detallitos Cuando uno se mete Abajo Esos detallitos Y el condenado final Donde ya no quiero Más la banda Más el sol Con capaz Ahí se puede quedar Para siempre Es increíble Porque este juego Logra Un sentimiento De misterio Pese al asunto Cartoon Porque para Para uno como jugador Alguien que ha sentido De la saga Es creo que La primera vez Donde uno está Como con el ojo Con la pizarra Acorcha Que pasó Pero este lugar Debe ser tal lugar Ah, es cierto Exactamente Pero los jokirates Hacen a mi chiquitos ¿Cómo es que ahora Son palos? ¿Cómo es que se dieron De palo? Ese es el punto Que antes teníamos Los juegos en Hyrule Y los juegos en otro lado Ahora aquí no se siente Hyrule Pero es completamente Otra cosa diferente Exactamente No dejaba sentirse Un poco recortado Porque Bueno, una de las cosas Que había logrado Karim En uno de los elementos Que no hablamos anteriormente Era esa sensación De mundo abierto Pese a que no era Un mundo abierto per se Pero Es algo que no se podía Por ejemplo Hacer en un juego De Playstation Que era el convertidor En ese momento Porque los tiempos de carga Era otro tipo de juego En A partir de Ocarina Era eso De que Vas y vas y vas Y A pesar que en realidad Era un juego Con varias áreas chiquititas A diferencia de los mapas Donde se podía Tener Se pasara Un montón de atajos Con Wind Waker Era eso de que Aún así El océano Se desertía De alguna manera vacía Hay una herita aquí Hay otra herita allá Pero Para mí Como jugador Yo sentía Como que me hacía faltar Sacate Como que había mucho Como que había mucho espacio vacío 8.0 Mucha Exactamente 8.0 Mucha 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 Pero Pero aún así La historia El humor Los personajes Y Tenemos que decir Que ese es el más grosso Que hubo hasta el momento Porque este maestro Clavado al pobre Ganon Sinvergüenza A pesar de los gráficos Esa es la más violenta Carajillo Más violenta Pero si es cierto Yo siento que el juego En realidad chocó mucho Sin embargo A las que les dimos La oportunidad En el momento La gente Que años después Se devolvió Y dijo No, no La verdad es que Voy a darle chance Han descubierto Que ese fue Excelente Y que se ató Creo que Antes decíamos Que la celda De Ocarina Tiene un peso Importante En la historia Pero aún así No dejamos de ver La misela Al juego Bueno A partir de la Primera Tercera parte Porque realmente Es mucho más Después del Intensity En esta Realmente La celda Súper importante Se le da muchísimo Más protagonismo Detrás Y viene O sea En numerosas ocasiones Llega Y vos la sentís Como una paz A su modo Cartoon ¿Verdad? Ya ellos habían hecho Eso mucho Con chip Porque Realmente Deish Deish Uno dice Ma es que Usted pasó Ruleado Los 6 años Que les creció Igual que En Retro Y se ve Un ninja Hasta después Dice Suave ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Aquí Tetra Ella es una Más bien De hecho Hay mucha gente Que se queja Porque dicen Que la madre Más bien Y desde el momento En que la madre Se transforma en celda Más bien Pierde completamente Todo el protagonismo La madre Deja de ser importante Para la historia Aunque eso Pasa muy Muy adelante En la historia Casi 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 Ciencias Pero Es un juego Muy interesante El asunto Los controles Usaba mucho La cosa Del cubo De opresión También Los botones Los botones Ajá Eh Los A mí Bueno El dientro Me gustó mucho A mí sí Me gustaba mucho Me gustaba mucho La cuestión esta Del rey del mar Y todo A mí los diseños Ya una vez Que uno pasa El shock De este Esto no es lo que yo esperaba Los diseños Me encantan Es uno De mi ganas favoritos De mi ganas De hecho Yo puedo ser Su ganas mejor Porque es el mismo Es el diseño Lo que sí Sí siento Hablando de De versiones El remake Es hermoso Sí Qué bien se ve Una buena dirección De arte Ayuda muchísimo Que el juego Coñeje muy bien Y el estilo Que utilizaron Para este juego Hace que Este juego Se vea bien hoy Y se vio bien Hace Dieciocho años Cuando salió Y se ve bien hoy Y se ve bien En veinte años Todavía Ocarina Y Majora Uno siente Los poligonotes Y los escenarios cuadrados El Que vamos a hablar Es por el Princess Con el remake Usted ve El pichazo De trabajo Que le metieron Cuando el remake De Winwake Usted ve Una pulita Sí Exactamente Y es interesante Porque a pesar Del backlash Que tuvo Creo que es El link Que más se ha Reutilizado No sé Yo creo que sí Y con el pasar De los años A recorrer Más bien Se ha vuelto El juego Muchísimo más Un clásico Oculto La gente Ha vuelto El juego Y ha descubierto Todo lo que hacía Que lo hacía Muy bien Y que era Completamente Fresco Y algo refrescante Porque yo siento Yo siento Que si nosotros Hubieran dado Twilight Princess Después De Mayora's Mask Esa bala Mejor le ponen Vampiros Después Porque en serio Yo sentía Que ocupábamos Algo como Winwake Se le ocupa Algo para Como Winwake Francamente La gente Que adora Twilight Princess Probablemente No tendría Tanto pegue En el fandom Si no hubiera existido Un Winwake En medio Porque La comparación Hubiera sido Directo Y francamente Ocarina Es un mejor juego Que el cual Especialmente La gente La primera hora Entonces Para la gente Que era así Como Este es el juego Que yo quería Ocarina 2 Digamos que Tuvo más Ese efecto Si no Gracias a Tu Winwake Que estaba Bueno Algo para celebrar Este primer programa Zelda Que se suponía Que iba a ser uno Y pero en primer lugar Van a ser dos No sé que esperaban Estamos hablando Que son Cinco años Espeinados Dieciocho juegos Y Calle De panelista Bueno gente Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta noche Definitivamente Un programa Bastante interesante Duramos casi Hora y media Porque no hay Dos horas Prácticamente Entonces vamos Les dejamos Definitivamente Les cortamos el programa Pero vamos a volver Para lo que es La segunda parte Del programa Solamente Como esta generación Después de De todo Porque también Habría que hablar mucho De los orígenes Y eso siempre Se ha hecho Les agradecemos Mucho Cada de Bastión Como siempre Toda su sintonía A la gente Radio No Por nuestro espacio Al igual Frente de la verdad Y a ustedes Por todos sus comentarios Ojalá que les haya gustado El programa Y gracias al oso Gracias al oso Que vino Desde muy tejos Y me tope Como por el otro semana Y sobre todo Es la que sigue Si es cierto Vamos a ver Rico el gato Es que oso viene Para el que sigue después Que es el de Treinta De yokai Ahí se vengo yo Tres curradas Porque es buen Quiere hacer El especial de tingos Ese viene Marlon De panelista Les agradecemos mucho Por los compañeros Esta noche Nos despedimos Les deseamos Buenas noches Y nos vemos La próxima semana Amigo tingos Para el 2020 Chao Chao Me he hecho Los juegos Esa no se cierra No importa ¿Ah? Para, para Para, para Lo regional Iglesias Porque esran La